Estamos con Pato Blanc Muy buenos días, Fabi El hombre del espectáculo, Patito Blanc Vilén Castellino Chau, Julio ¿Quién, Grondona? Julio Iglesias Esteban Sassi, hola Julio Hola, Julio Estamos con Guada Zapata En la camarita, en la producción Mauro Gago Estamos con Bárbara Silvina Carreras Pepe está bien, gracias a Dios Bueno, estamos todos haciendo este programa de esta mañana Con un frío bárbaro Qué fresquer Estoy podrido Chicos, discúlpenme Pero no levanto cabeza en este país No, no levanto cabeza en este país No sé si a ustedes les pasó Ah, muy interesante Sí, divino Qué linda que estás Qué linda que estás Qué linda que está Cristina Qué linda que está Cristina No, como ya está Acuña No, Ojeda Ojeda, son todos Alderete, Ojeda, Acuña Parece que están levantando una media negra los apellidos Este, todo tiene una pelea de albañil No, escúchame O no Vino Acuña No, vino Ojeda Y vino Lerete Sí Eh, bueno Encima la, una la rochi La otra La rochi, la chochi La pochi Bueno, pero son rubias Indios rubios Naturalmente Una tribu de indios rubios Que colonizan en la arena Yo no puedo decir mucho porque soy teñida No, pero vos sos otra cosa La cara de la madre de esta Le pegamos al tenazo Nadie es rubio natural Nadie es No discriminemos Nadie es Nadie es Es que adelgazó unos kilos Es que adelgazó unos kilos Que fina es Está divina Adelgazó unos kilos Yo nunca la vi en Pepino Es que fina Que es muy bueno poner en la cámara Y preguntarle Porque es una notición Que no vea al hijo Maradona Es una notición Bueno Este, ya me chupa un huevo esta gente Eh No la mamá, eh Este, bueno La historia es esta Digo, me da asco Y le voy a decir a la gente Hay cuatro Cuatro Léemelo Sí, cómo no Esta porquería Mirá Yo me amargo Me amargo Porque todos los días Todos los días Es mierda y mierda Léeme Dice El jurado de enjuiciamiento Estuvo integrado por los vocales Del Superior Tribunal Germán Hablamos del juez Rossi Que largó un asesino, ¿no? Germán Carlomagno Daniel Carubia Y Miguel Giorgio Los representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos Jorge Campos y Roberto Beherán Y los legisladores Daniel Olano Y Ester González Esto fue el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Los detalles de la votación no trascendieron Aunque se sabe que Cuatro jurados votaron a favor de la absolución Y tres en contra Entre ellos Los dos legisladores provinciales Daniel Olano Y Ester González Los fundamentos del mayo recién se darán a conocer públicamente El 29 de agosto próximos Bueno, vamos a ver qué fundamento ponen Bueno, yo les voy a contar Lo que sentía hoy, ¿no? Ayer veía Veía a este muchacho Segovia Que estaba en Roma ¿Viste que se parece a Nerón con el coliseo atrás? Es igual a Nerón Segovia Es Peter Iustino En Nerón En Cuobadis Mirá, buscame a Peter Iustino Una foto Se dejó la barra Porque para parecerse a Peter Iustino ¿En serio me decís? Y el coliseo ¿Qué? Ahora es emperador Pasó de ser trucho de los subterráneos A ser emperador del gobierno de Segovia Bueno La historia es simple Nosotros Este Vivimos en un país de mugre Segovia es una mugre Bonafini es una mugre Yo todos los días lo digo ¿Ustedes se creen que yo lo digo? Porque no tengo otra cosa que decir No, lo digo para que les entre El marulo de mierda Ese que tienen los argentinos Cuando a vos te roban en tu casa Cosa que me pasó Y cosa que le pasa a todos los argentinos Seguramente usted Si está en el taxi En el colectivo O en su casa Le habrá pasado Que entran tres negros Y usted cuando se van los negros Se siente manoseado Se siente violado Si le roban el auto Usted no lo quiere más Lo pone en venta Porque le da asco Que hayan tocado el volante Esa sensación De esa piel gomosa Y transpirada De estas mierdas De la adrenalina Este Si me imagino La mujer abusada El asco Pobre que debe sentir El odio que debe sentir Estos sucios Que son cucarachas Con olor Que andan por la calle Robando gente Matando gente Pero Ahora se extiende De la medianera De su casa El problema Al ámbito nacional Si uno tiene que definir Esta Argentina de hoy La define con el título De una Argentina sucia Las calles sucias Las veledas sucias La gente sucia Las actitudes sucias Somos sucios Somos sucios No puedo definir De otra manera La suciedad que eso Somos mugre Yo venía por Libertador Y veía las pilas de basura En las esquinas Pero Al mejor estilo Del libro El perfume Nos hemos acostumbrado A vivir Entre Cabezas de pescado Podrido De los locales Que hacen sushi Pedazos de muzarela Agusanada De la pizzería Y montañas De carne Podrida De las parrillas De Palermo Y de las cañitas Y de toda esta zona Y es lógico Que estos gusanos Que andan por la calle Después de las 8 de la noche Subllagan De esa cantidad de mugre De esa cantidad de estiércol De ese cinturón ecológico Permanente En el que estamos transitando Los ciudadanos Es normal Escuchen Analícenlo bien Vos vas a la calle Florida Y es sucia Está todo roto Lleno de manteros Tipos tocando el charango Este Crotos Durmiendo en la calle Vos vas por Plaza San Martín Lo mismo Vos vas por la calle Venía a Santa Fe Ni hablar Vas que a la calle Corrientes Ni hablar Mugre Mugre Olor a chipa Gente desagradable Humo 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 Una Argentina Erroñosa Asquerosa Que habría que agarrarla Con una hidrolavadora De General Paz Hasta Camino La Plata Y borrarla del mapa Ni hablar De Plaza Congreso De Plaza de los dos Congresos De Plaza de Mayo Sucia Sucia Pasás por la escuela De mecánica De la Armada Y siempre con el mismo aerosol verde Pintan las mismas boludeces Lo mismo hijo de puta Con unos carteles Que vuelva amaldonado con vida El Fondo Monetario Siempre el mismo aerosol verde Sucio Trapos que se pudren en el alambrado Y nadie los levanta Banderas roñosas Vas a una esquina De Congreso Y hay gordos sucios Desagradables Con ollas sucias Y con comida sucia Adentro Vas al obelisco Y hay negros sucios Gordos Con la panza afuera Grabándose Con el Con el apple En la mano Es un país mugriento Con olor a mierda Con ratas de noche Con cucarachas Sucio Con baches Sucio Recién venía por el puente del Libertador Hace un año que está roto Balizado Tiene dos manos nada más Sucio Lleno de barro de la última tormenta Lleno de cintas de esas Para separar el tránsito Rotas al costado Y balizas que no encienden por el barro Sucio Todo es sucio en la Argentina Todo es sucio Un país de roñosos y mugrientos Y después de cada marcha Queda la mierda Queda la mierda Y después de cada marcha Queda la orina Y las cacerolas Y quedan los papeles Y quedan los frascos de yogur Y quedan Lo que le regalan Y las botellas de cerveza Y después de la noche Pasan unos tipos con un cepillo Juntando la mugre De todo el día Porque el tema es ensuciar Y a eso sumale A los punk Que pasan y escriben Y a los boludos Que usan las paredes Como si fueran Pintores de alta gama Y hacen esas mierdas De siete colores Que ensucian las paredes Con pelotudeces Y arriba van los grafiteros Y arriba van los que ponen Macri Gato Y arriba van los que hacen Esas cruces esvásticas Y esos dibujos pelotudos Y nosotros soportamos Estoicamente Entonces Entre un Viva el aborto Y un Macri Gato Y abajo Estados Unidos Tenemos que vivir Entre esos artistas De la mierda Y la miseria Y la suciedad Les gusta vivir en la mugre A mi no Les gusta vivir sin bañarse A mi no Y pasas por un colegio Y ves a los chicos sucios Tomando el colegio Y pintando las paredes del colegio Y pintándole a Sarmiento Los bigotes Y poniéndole a la virgen Un pañuelo verde Sucios Con la ropa sucia Y el pelo rasta Y las soltar sucias Y las medias sucias Y el jean roñoso De sentarse en el piso Con todo el culo Gastado de tierra Sucios Y las mochilas sucias De apoyarlas en el piso Ya brillosas De sucias Que asco La verdad que Es roñoso Este país Y subís a un taxi Y sentís olor a culo Y a cigarrillos De toda la noche Y subís a un colectivo Y sentís olor a mierda De los pibes Y a pedos del gordo Y a escupidas Del viejo de adelante Sucios Y ni hablar De entrar a un baño Sucio De cualquier estación Sucia De cualquier Restaurant Sucio De cualquier café Sucio Donde tenés que Andar saltando Entre la mierda Y los papeles pegados Para poder llegar Al migitorio Sucio Somos Somos sucios Pero después Nos vendemos Como limpios Y pulcros Nos vendemos Como impolutos Nos vendemos Como maravillosos Y cuando un ser humano Es sucio Porque tiene el alma Sucia Y los argentinos Tenemos el alma Sucia Tenemos el alma Sucia De ser Partícipes Necesarios De la dictadura Y de leer Y de los montoneros Y del peronismo Y de los chorros Porque un tipo Que apoya A los chorros Del gobierno No puede Mear adentro De un migitorio Un tipo Que te dice Si robaron No tendrás Que comprobar La justicia No puede Cagar adentro De un inodoro Un tipo Que dice Cristina 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 Corazón Acá te de los pies Para la liberación No pueden dejar Una plaza impecable Y no pisar Las plantas Nos colonizan Los mugrientos Los primates Nos colonizan Los hombres De Neandertal Y nunca mejor puesto El nombre Cromañón Nos colonizan Los Cromañón Realmente Me da mucho asco Vivir en este país Y alguno a veces Dice Argentina Es muy parecida Tiene todo lo de Europa Si, si Tiene una recoleta Francesa Y tiene una avenida De mayo española Pero en Europa No hay un papel En Europa Aprendieron Que el inodoro Es para cagar Y no Los laterales Del inodoro Y el migitorio Es para orinar Y le enseñaron En Europa Que las paredes Que pinta el hombre Las pinta el hombre No la ensucian Los pelotudos Que se creen artistas Realmente Tenemos muchas Pestes en la Argentina Los chorros El Paco Los políticos corruptos Los periodistas cobardes Las putas Egresadas de gran hermano Con Barretín de Vedette Tenemos cantidad De mierda Pero la peor mierda Es la mierda De verdad La mierda De verdad La mierda Que pisamos En la calle La mierda Con la que convivimos Las moscas Las ratas Las cucarachas La suciedad Esa Inglaterra medieval Esa Francia Sin cloacas Por eso Quería empezar Este editorial De hoy Mirando algo Que nadie Mira Porque así Como nos Acostumbramos A vivir Con las muertes Nuestras De cada día Con los jueces Hijos de puta Que largan Chorros Y largan A jueces Más hijos de puta Aquellos Con los políticos Ladrones Y corruptos Que se pavonean Por la calle Pensándose Dueños De la democracia Y la libertad Podemos convivir Porque convivimos Entre la mugre Y la basura Y si vos vivís En un basural Cristina Cristina Te parece Un estadista Y Los jueces Que largaban A Rossi Te parecen Perry Mason Y Eve de Bonafini Te parece Alicia Moro De Justo Así como El que Revuelve En la basura Encuentra Un tricilgo Viejo Y le parece Que vinieron Los reyes Y encuentra Un pedazo De carne Podrida Y Se encuentra Con un asado Nosotros Con la resaca De los seres humanos Tratamos De armar Una constitución Bueno Belén Los teléfonos Claro Que nos llamen Al 11 5500710 Que es nuestro Whatsapp Allí nos mandan Uno grabado Cortito por favor O escrito Y también Si quieren Contactarnos A través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram Como Radio 10 Che Viste que los médicos Ahora todos Se sacan selfies Mendo pelos Vos estás ahí abierto De par en par Y te irás tipo Yo entiendo Que para ellos Es como para nosotros Hacer radio Pero es el respeto No, la gente respira Que está abajo Está viva Pero claro La gente está viva Y la bacteria Y ese celular Que vos lo trajiste del baño Que fuiste a hacer caca No, bueno Esto es lo que vivimos Esto es la mugre Bueno, pero es terrible La mugre Se agarró un virus hospitalario Y se cagó muriendo La mugre La mugre Eso es la mugre Eso es la mugre Vivimos en la mugre Haganme caso A lo que yo les digo Estos días de lluvia La gente chapoteaba En el barrio En el barrio sucio Como si fuera Normal La gente inundada En Tigre Lo veían como normal Aparte la gente Realmente Esos médicos Que tienen Un grado de educación Porque son médicos Los suben A sus redes sociales O sea Ni siquiera Yo te cuento Cuando estuve en Miami Tenía un auto blanco Anduve bajo la lluvia En la ruta Llegué Estaba más blanco Que como había habido Acá Salís Caen dos gotas Y el auto queda Marrón de barro De mugre Vas por la avenida Córdoba Entre los baches Ah, le pregunto al pelado A Geniol ¿Cuándo va a arreglar Del túnel Hoy va a hablar Rodríguez ¿A dónde? En los medios A mí no me importa Lo que diga Si no lo que hace Que arregle El túnel del libertador Que hace un año Que está cortado hermano Que hoy viene Lago Marcina ¿No? Así que preparen Las preguntas Para preguntarle Todo lo de Pregúntenle Todo lo de Nisman Yo Yo voy a preguntar Todo ¿Qué tenés Blanco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te agitan una novedad? Qué fuerte la editorial ¿Me equivoco? No Tenés razón Y yo te invito Bueno Vos lo recorres Todo el país Que te voy a preguntar Si con el teatro Vas por todos lados Cruzando Pero a mis compañeros Y a quienes nos escuchan Al Bebo Que va mucho Pero me intento Yo vengo a Drogué Bebo Bien Cruzando el puente Porredón El auto Por ejemplo Tu auto no puede ir Te quedás con el tren Delantero Ah, sí En Avellaneda Lo juntás con pala Y Avellaneda Partió de Avellaneda Andate por Álvarez Toma Agarra el paso a nivel Es lo mismo Y vas para arriba Andar a la ruta 4 A todos lados O sea, no es que Yo tengo un auto bajito Cada tres meses Tengo que llevarlo al chapista Hacer el spoiler No, no Por lo arrancar No lo podés tener Y los que te escuchan Te van a decir Vos por qué andás en auto Andá en bondi Y cómo están los bondes Y cómo están los bondes Y cómo están los bondes Ahora aumentan de nuevo No, estamos acostumbrados A ser inhumanos acá O sea Vos sabés que cuando vivió Las vacas a la rural Las vacas venían mirando El camión jaula A lo colectivo Y uno le dijo a la otra Mirá cómo viaja esta gente Pobrecito Mirá el roca Sabés lo que es el roca Las vacas diciendo Mirá cómo viaja esa gente Pobre ¿Sabés lo que es? Sí Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, no te quiero hacer Calentar de temprano Mirá lo que hacés Que apagaste la luz Pero mirá Igual nos cortaron la luz Igual se hizo al aire Vamos, a ver Digamos Es más lindo así Ese tiene onda por lo menos Ay, a mí me tocaron el culo Ay, bueno, no sé Sassi Estás muy cerca ¿Qué pasó con la luz? Sí Ahí está Ahí va Bueno, se hizo la luz Estamos sin kerosene El grupo electrógeno Sí ¿Qué pasó? No, nombrarte alguna De las actrices, Babi A ver si te suenan, ¿no? Vamos a empezar a hablar Por Nancy Duplá Luisa Julio Carla Peterson Muriel Santana Dolores Fonsi Para, vamos despacio Sí Cristina Banegas Caterin Fulop Silvina Bosco Caterin Fulop Caterin Fulop se juntó con menos diez A las tres de las talentosas No, porque lo que hace Es que quiere hacer Caterin Fulop Es limpiar su imagen O sea De levantar la patita Hacer gimnasia Y hacer todos esos papeles que hacía Cuando le echaron acá de la radio y todo Yo mirá que la quiero, ¿eh? Pero no me gusta Quedate en la venezolana simpática No te haga la norma leando porque no te sale Porque Caterin Fulop no es buena actriz Es para Es eso Entonces ahora se pone el pañuelo verde Y se une a la troupe de las talentosas Son las actrices argentinas ¿No, Pato? Actrices argentinas La triple A Así es Emilia Tías Florencia Peña Laura Ascurra Julieta Díaz Jambina Stewart Marta Bianchi Rita Cortese Verónica Sinás Marta Bianchi No me olvido más Yo hablé con ella varias veces en Dona Y paraba a ella Con razón se separó Luego de ver a Dona Y vos sé que Cuando mataron al colectivero Yo hice una editorial dura Porque la verdad Tenía lo huevo al plato Pero era el pibe chorreando sangre Entonces pasaba a la editorial mía Y al pibe chorreando sangre Y Marta Bianchi dice Ay, este señor es tan violento ¿Pero qué te pasa, hermana? Acaban de masijar a un argentino chorreando sangre Y vos juzgás al que está puteando Porque mataba a un argentino Estas que se hacen la zen Me rompen los huevos No sé si el colágeno Les pudre el valero O serán la silicona Habitura de algún tratamiento de esos Que se hacen en el tapicero Para estirar el cuero Pero realmente Me dan asco No estamos en contra de la vida Ni promoviendo el aborto Estamos en contra del aborto clandestino Le avanzaron esa bandera En eso tienen razón Pero cambiaron el vizcachazo Cambiaron el vizcachazo Ya no son más ¿Sabes por qué cambiaron? Porque se dieron cuenta Que lo que hicieron Para lo único que sirvió Es para alertar a los senadores Y a los diputados Que no era una ley común Sino que era una ley muy ríspida Entonces como ahora Quedaron como el culo Y mal paradas Porque antes era Queremos la liberación del aborto Porque nosotros como mujeres Tenemos derecho a nuestro cuerpo Y podemos abortar cuando queremos Y podemos Y ahora Juntaron el peor Son tan sinvergüenzas Y tan beleta Y tan panqueque Que ahora como vieron Que el país entero Se le está dando vuelta A ellas No a la ley Porque la gente Todos queremos que se legalice El aborto No que se legalice Que se legible Y se legalice Bajo una legislación Que todavía no va a salir Las minas Mirá que turras Dieron vuelta Dieron vuelta al bizcachazo Y dicen No estamos a favor De abortar Si hermana Ustedes se ponían El pañuelo verde Se cagaban a beso En la plaza Se abrazaban Porque creían que era La fiesta del aborto Entonces decían Vamos a abortar Voy a abortar Y vuelvo Que no se me enfríe el café Y ahora Como se dieron cuenta Que dijeron Pelotudeces Y que hicieron Pelotudeces Ahora están juntando El piolín No hay que dejarlas Que junten el piolín Hay que decirle Que fueron unas idiotas Unas idiotas Que pudrieron El proceso Legítimo de la ley Porque por el Conventillo que hicieron Porque cuando la ley Salió de diputados Se abrazaron A los besos de lengua Tiraban pedos de colores Ganamos Ganamos No ganan nada Con un aborto Pierden todos Igual Pero igual no ganan nada Y la ley Lo que les va a decir A estas idiotas Es ¿Van a abortar? Sí Van a abortar Pero va a haber Todos estos ítems Antes de tener que abortar Y se le va a hacer Más complicado Que ir a la abortera Que conocen ellas Entonces Ahora Están juntando el piolín Porque se dan cuenta Que se mandaron una cagada Porque chicas Si la ley del aborto No sale Es por las actrices Del pañuelo verde Que tomaron Como stand up Y propaganda personal La lucha Y la agarraron ellos Como le dije a Fulop Que no había leído la ley Y se sentó En el programa de Mirta Legrana A decir Hay que no saltar a las actrices Argentinas Le digo ¿La leíste? La ley No Y entonces ¿Qué mierda está defendiendo? Esa ignorancia Que ha llevado a la mesa De Mirta Esa ignorancia Que han llevado Estas estúpidas Con el pañuelo verde A las obras de teatro Y a todos lados Ahora la quieren juntar ¿Sabés por qué? Porque quedaron mal paradas Ante el pueblo Porque todas estas Que están en la lista Se les caía La K De la frente No el pañuelo verde Entonces Esto es igual Que los maestros Que van con Varadel No están con Varadel Están con Cristina Y estas taradas No están con el aborto Están con Cristina Entonces todo lo que era Desestabilizar Y armar un piquete Lo apoyaron Y ahora Como se les caen las caretas Porque yo les voy a contar Lo que va a pasar El gobierno no va a caer En diciembre En diciembre Van a caer muchos en cana La historia era Arrancamos Che se apagaron los televisores Así Si ahora los prenden La historia era Arrancamos en marzo Y en diciembre Los volteamos Pero fíjate Que el desgaste popular Los está llevando Veo Si totalmente Los está llevando A caer solos Porque se les están cayendo Las máscaras Y porque hasta la gente Más humilde Dice mirá A este presidente Nos está yendo Como el orto Económicamente Pero la verdad Los delincuentes De enfrente Se ven cada vez más Y van quedando De manifiesto Y cada vez que hacen Una operatoria Quedan más expuestos Y la gente No es boluda La gente No come vidrio Y la gente Se da cuenta Ahora seguimos Blanco en voz Vámonos Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorrás Algo más Radio 10 Bueno Algo hicimos mal Mientras Segovia Se pavonea por Italia No era pobre Vivía en una casa Dice que tenía una novia Segovia Mientras tenía Mientras paseaba Por Italia Sacándose fotos En bermuda Y zapatillas Qué lindo que quedan No Qué lindo quedamos nosotros Cagándonos de frío acá La gente del subte Cagándose de frío Ay vos porque sos resentido No, no, no Y el gordo de mierda Este En Italia Sacándose selfie Con el que era vicegobernador Realmente me da mucho asco Ahora Evidentemente Así como iban a Puerta de Hierro A buscar Los informes del general A ver Cómo tenían que golpear La democracia Desde Puerta de Hierro Así también ahora Van al Vaticano A buscar al general Para que le diga Cómo tienen que golpear La democracia Es el punto de reunión Claro A ver si Cristina va como candidata La candidata del general Ah, perdón Del Papa Bueno, es como el general De la iglesia Sí El primer trabajador Bueno, ¿qué te vas diciendo? No, bueno Te quería decir Que hablaron Estas actrices Levantaron como bien Vos decís El pañuelo Y demás Y expresaron lo siguiente A ver, Bavi Nosotras defendemos la vida Porque luchamos Por la dignidad Y la libertad Porque nuestros cuerpos Es nuestro territorio Y hoy estamos poniendo Esta expresión Para parir esta ley Sí, en algunos casos Se consiguen hasta contratos Con los cuerpos Tenés razón Sí Bueno, vos sabés muy bien Que todo este movimiento Esta junta Que hicieron ayer Y demás Tiene que ver Con la próxima marcha La idea es convocar A muchísima gente Y acariciar Los dos millones de personas ¿Cuándo es la marcha? Por eso, el ocho El ocho Próximo ¿Coste y Vigil Sigue siendo dueña De revista Gente? Me mataste ¿Por qué lo relacionaste? No, no, no No, no No, no Te pregunto Porque estamos hablando De Pacheco Gold Me parece que no Me parece que no Pero te voy a averiguar Bueno, ¿qué pasó? Bueno, después siguieron hablando No sé si te interesa Pero estaban agradecidas A las pioneras de esta lucha ¿No? A las actrices más grandes No, pero no son pioneras La lucha de las mujeres Y no de las actrices Bueno, se pusieron ahí No, no Vos sos pionera Vos viniste última No, no, sí, no Es como una comisión No, no, no La realidad La realidad Qué lindo libro El fascismo argentino Lo escribió Ignacio Montes de Oca Ah, sí, Nacho Montes de Oca Muchas gracias, Nacho La verdad es que La lucha es de la mujer común No de las actrices Las actrices se colgaron Porque les conviene Son unas oportunistas Ayer escuché Una buena reflexión ¿Quiénes? Perdón Ahora te dejo a vos solo No, tuve este tema Les voy a contestar A las actrices Esta, Juntameo Que van a sacar Oportunistas Con el pañuelo verde Las verdaderas heroínas Es esta, por ejemplo Que van a escuchar ahora ¡Me tiraron un tiro! ¡Me tiraron un tiro! ¡Me tiraron un tiro! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Esa es la policía Que están enterrando ahora Señoras Mientras ustedes Se pavonean Con el pañuelo verde Hablando pelotudeces En un estado Al que ustedes colaboraron Junto a Cristina Que se destruya Ustedes Ustedes Actrices argentinas Y las más viejas Las más viejas Las más viejas de ustedes Las matriarcas Son las que colaboraron Con Cristina A que el estado argentino Esté en la situación Que está Ponela de nuevo A la mujer Esta es una heroína ¡Me tiraron un tiro! ¡Me tiraron un tiro! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Que duro Bueno Pero yo no las vi ahí En el velorio No van a estar En ningún velorio Porque ellas Se miran nada más Que su ombligo Así como dijeron Que su cuerpo Es su territorio Sí, pero el bebé Que tiene adentro No es su cuerpo Le chupan no importa No importa el tema Le chupan un huevo El territorio ajeno Así como con los contratos De Andrés del Boca Así con todo Egoístas ¿Sabes qué hay que hacer Con estas actrices? No ir a verlas nunca más Al teatro Ni verlas más al cine Que se extingan Porque realmente El actor La actriz Tiene que demostrar Lo que es arriba del escenario No pelotudeando Y payaseando Sí Bueno Para terminar Te quería decir Disculpame Bebo Que ibas a Compartir algún comentario Y demás Este Bueno Que ellas en definitiva Están luchando Por la dignidad Y la libertad de la mujer Mirá vos Qué suerte que luchan ellas Que son tan lincas Yo no necesito Que luchen por mi Les aclaro Gracias Yo lucho por mi misma A ver Las mujeres que me escuchan Escriban al Al 11 5500710 ¿Usted necesita Que estas actrices Las representen Y luchen por su dignidad? Realmente Sinceramente En muchos casos Este Que les convenía Luchar por la dignidad de ellas ¿Sabes por qué No nos representan? Porque sabemos Lo que hay atrás de ellas O sea Y atrás de ellas Esa necesidad que tuvieron De conseguir guita A través del Estado Como fue en la época De Cristina Y que ahora no la tienen Por eso salen a luchar Esas personas A mí como mujer En la Argentina No me representan Traten de luchar Traten de luchar por la dignidad De Andrea del Boca Que terminó su carrera Estafando al país Traten de luchar Por esas dignidades Chicos Yo me parece O por el Inca Que hicieron películas De Dos Mangos Con guita de los pobres Con guita de los alumnos De colegio Con guita nuestra Se estafaron todo el Inca Se afanaron Canal 7 ¿Por qué no luchan Por esas dignidades En cambio de lucha Por la dignidad Que no le corresponde? Pero bueno No importa Cada uno lucha Por lo que quiere Estamos en un Estado de Derecho Pero ustedes se creen que Ustedes Ese grupo de actrices Se cree que representan A las mujeres argentinas En realidad Llamó a una maestra Que hace 12 kilómetros por día A una escuela rural Para ir a dar clases Caminando Esa es una digna No ustedes Ustedes son Fantoches Son unos payasos Este Es un buen momento Para echar De cada maestro Tres Los tres que se toman Licencia permanente Y dejar al que va a laburar Ahora Que también no aumenta Están al pedo En Plaza de Mayo Mientras los pibes No tienen clase Y encima se hacen Se hacen los claritos Y se ponen con los carteles Porque quieren más guita O sea la cantidad Por cada maestro que labura Hay tres que se hacen La del mono Esos tres que se hacen La del mono Son los que le hacen La claque a Varadel Sí ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Bueno Bueno Quería comentar algo Justamente de este tema Porque Escuché una buena historia De Nelson Castro Ayer que le pasó Cuando recién estaba Recibido de médico Ah sí Es muy bueno ¿Cómo fue? Y en un momento determinado Viene un señor Con la esposa Y le dice Tenemos cuatro hijos Le muestran las fotos Y mi mujer está embarazada Y la verdad No lo queremos tener Ya no lo podemos mantener Podemos mantener Apenas a cuatro Y vino un quinto Y yo quisiera ver Porque le tengo respeto Usted es un joven médico Quisiera ver ¿Cómo puedo hacer? Y Nelson Castro dijo Miren yo de este tema No me meto Ustedes vayan a ver Un ginecólogo Consulten con él Hablen con otra persona No soy yo el responsable Pasaron nueve meses Y el señor lo fue a ver Le dijo La verdad que me dieron Una dirección equivocada Fui a ver a una señora El aborto salió mal Mi mujer falleció Y el nene también Ahora soy un hombre Que es viudo Y tengo cuatro hijos Que no tienen una madre Y Nelson Castro dijo Desde ese día No juzgó más a nadie Hace 38 años dijo Exactamente Y todavía no puedo Olvidar la mirada De esa mujer Me parece una historia Es un golpe bajo Hay mujeres que le salió bien El aborto Hay mujeres Pero es clandestino No importa Hay mujeres que han hecho abortos Mirá Acá Antes de empezar a hablar De la ley Habría que haber hecho Dos años De una limpieza Del territorio Acá Conozco muchos Que abortaron Cinco, seis, siete veces Con secretarias Y productoras Y amigas Y gatos Mirá Te voy a contar una historia No voy a dar los nombres Por ética Un periodista Una vez dejó embarazada A un gato Que lo llamó A la radio El gato Que lo llamó A la radio Le dijo Lo quiero tener El periodista Se enloqueció Y le dijo No Me llama el jefe El periodista Me dice Escucha Ofrezcanle un departamento Vivía El gato vivía acá Frente al jardín botánico Como todos los gatos Escuchen esta historia Entonces le dicen al gato Escucha ¿No querés un departamento? No ¿Qué me están diciendo? Lo quiero tomar en mi hijo Bueno Cierro La historia El gato se llevó 20 mil dólares El abortero Que fue director De un hospital De provincia Director de un hospital De provincia En la época de Menem Se llevó 15 mil dólares Pero Había que encontrarse Con una famosa Modelo en Rompuán La Modelo Te llevaba A un departamento Que era un banco Donde tenías que pagar En la calle Florida En la calle Florida Ahora Les cuento ¿Cómo era la historia? La Modelito Esta Modelo Ya es vieja Y anda todavía dando vuelta Tenía 10 putas Laburando Se las entregaban A tipos famosos Empresarios Entonces cada una de ellas Embarazaba una vez por año De 10 Que nunca estaba embarazada Y le ponían los huevos En la garganta Vos fíjate 10 putas por año A 20 mil dólares Cada una Perdón A 10, 12 tipos Que tenían 250 lucas verdes Por cada uno ¿Entendés? O sea Y tenían un banco privado Donde vos ibas a hacer el pago Y después supuestamente El médico Que pagaría 10 Y se quedaba con 5 Y la hacía abortar Que era mentira todo Los extorsionaban A los conocidos casados Por eso Digo Bueno un día Este periodista Habló mal De la hija De un expresidente Y la hija De un expresidente Salió en un medio A decir Vos callate Porque si no Hablo lo que sé De tal médico Y tal O sea Estaban todos Todo en la sociedad Del aborto No voy a dar nunca nombres Pero sí, sí Voy a decir Que esto Yo lo viví ¿Ok? Y fui testigo directo Entonces Lo que les quiero decir A todos Estas de pañuelo verde Las modelos Que salen con el pañuelo verde Que alguna Que vi con el pañuelo verde Pertenecía a esta sociedad Del aborto Del aborto Que no sean hipócritas Que no sean mentirosos Que no sean sinvergüenzas Porque ahora Se están cuidando un poquito Pero esta zona de Palermo Pájense del colectivo Dejen a las mujeres Con dignidad Poneme la grabación En este momento Esta mujer Está entre cuatro tablas Me tiraron Un tiro Me tiraron Un tiro Me muero Me muero Me muero Esta mujer Está muerta Y ninguna De estas hijas De puta Del pañuelo verde Fue a tirarle Una flor al cajón Esas son mujeres Con ovario Con pelota Como fue mi abuela Fue mi madre Mi mujer Las mujeres Que están acá Que laburan Se rompen el culo Tratan de ganar Un mango Ayudan a la familia Esas son mujeres No ustedes Ustedes Son ¿Saben qué? Son Las ridículas Vayan a preparar Te jubilaste Y llenaste Para Carlos Paz Idiota Vivo Bueno Vamos a dar ahora Un vuelco En las informaciones Y yo titularía Vos dijiste Es un país sucio Yo diría Un país hipócrita Digo un país hipócrita Porque ayer Sin querer me entero De muchas cosas Por ejemplo Ayer pasan Un video Televisión Un reportaje De hace cuatro años Donde está Ebede Bonafini Con Milani Y además Abiertamente Ebede Bonafini Le plantea La necesidad De que el ejército Vaya a las villas Porque es importante Que el ejército Vaya a las villas Le dice a Milani Vos tenés que organizarte Ustedes pueden hacer Mucho por las villas Villa al palito Sí Entonces Y después Pasan Un spot Publicitario De Sergio Massa Donde Sergio Massa Antes de la elección De la elección presidencial Decía Hay que darle Una misión Al ejército El ejército Tiene que estar Al lado Tiene que ir En el pueblo Tiene que estar En las villas Tiene que estar En la calle Tiene que estar En la frontera Todos ellos Como esto es un país hipócrita Ahora se quejan Porque alguien Quiere hacer eso Ellos lo plantearon Hace mucho tiempo Pero corregido Y aumentado Porque lo que hablaban Era actuar directamente En las villas Y después vos ves Dirigentes sindicales Que van a A Italia Y dicen cosas Que supuestamente Dijo el Papa Que no sabés Si son ciertas Puede ser Porque el Papa Es el jefe de la banda Si pero es muy fuerte Porque según el Papa Está preocupado Porque Milagro Salas Y esteche De Mequebró Ya estén presos Si es el jefe de la banda Tiene dos Tiene muy fuerte Tiene el Papa Chicos nadie se anima A decir eso El Papa es un sinvergüenza Que en cambio De meterse en la política argentina Tiene que meterse En el hambre mundial Y el Papa Está haciendo política Para la Argentina Porque es un argentino Chicos no puede ser Un argentino Papa Es una ridiculez Que un argentino Sea Papa Ya es Too much Viste Esto fue Se recibe tierra de escombros Olvidate Al final voy a terminar Endosando Esa teoría Que hay Que es media mentirosa O bastante mentirosa Que dice que el narcotráfico Pagó los 700 millones de dólares Que necesitaba el Vaticano Y licitaron un lugar No quiero pensarlo No, mejor no pensemos en eso Porque es demasiado fuerte Por eso Lo que si Y quiero terminar con esto En los reportajes que vi Este fin de semana La verdad que le saqué Un poco el sombrero A Jesús Rodríguez Un radical Un gran Estuvo con Pañi Y dijo tres o cuatro cosas Muy importantes Dijo entre otras cosas Este país es inviable Así como está Que ya sabemos Prácticamente este gobierno Está en minoría Tanto en el Congreso Como en la calle La calle tampoco la domina Es difícil hacer cambios Es difícil hacer cambios Hay mafias en todas partes Hay mafias por ejemplo Cuando vas Con los juicios laborales Y tener las mafias Por ejemplo De las funciones por invalidez Y tener las mafias De los sindicatos Cuando presionan a las pymes Porque si no les pagan Una parte No las dejan trabajar Entonces acá Yo creo Y habló de un pacto De la Moncloa Y entonces ahí Hubo una discusión Y Pañi dijo Acá no se puede ¿Quién va a convocar Un pacto de la Moncloa En este momento? Y ahí entonces Se estableció la discusión Me pareció muy interesante Las reflexiones De Jesús Rodríguez Con respecto Así como está Este país es inviable Bueno, eso no hace falta Que lo diga No, pero explicó por qué Y además habló De un pacto de la Moncloa Cuando el otro Entonces Ya había hablado Alfonsín De un pacto de la Moncloa Sí, pero Ya está No está Alfonsín ¿Qué tenemos? Sasi El jueves van a ir a hablar Con Jorge Almirón Los dirigentes Hace algún tiempo El que nos viene escuchando Sabe que le veníamos marcando Que nunca había que descartarlo Almirón Que puede llegar De la mano Del representante Cristian Bragarnik Este Representante entre otros De varios futbolistas Y de entrenadores Caso de Eduardo Caudet Caso de Darío Benedetto Caso de Iván Marcone Caso de Walter Bou Caso del Turco Mohamed Por ejemplo Tendrán que sentarse A hablar de una novela Que es bastante parecida A la de Jorge Sampaoli Hay dos años De contrato en vigencia Que Almirón tiene Con el Atlético Nacional De Medellín Hasta 2019 En su primer año No puede recibir ofertas Según lo que establece La cláusula Cosa que es Absolutamente salvable Y en segundo lugar Si está previsto Que ante la llegada De una oferta Hay Y acá es la misma película Una cláusula De rescisión De contrato Hay algunos movimientos Que ayudan a entender Por qué es Jorge Almirón Más allá de sus condiciones técnicas Y es que el nuevo secretario De selecciones nacionales Va a ser el presidente De Lanús Nicolás Russo Club Del cual Jorge Almirón Fue contratado Por Nacional de Medellín Después de haber llegado A la final De la Copa Libertadores De América Después de haber ganado De manera brillante Un campeonato local En la Argentina Claudio Tapia Que es el presidente De AFA Lo pondera Almirón Pero no lo tiene Entre sus prioridades Por eso digo Que la visión De un sector Es definir Que van a hablar Con Almirón El jueves Quizás no Para designarlo Directamente Y puede pasar Que se produzca Una discusión De nombres Pero el firme Y que Como respaldo Tácito Ayer hasta tuvo Palabras del presidente De la nación En un acto En Córdoba Que fue consultado Como quien pregunta Cuánto va a estar el dólar Macri dijo La verdad que a mí me gusta Almirón Lo he visto jugar Ha dirigido realmente muy bien Habló de otros técnicos Y estos muchos Lo ven como un espaldarazo A lo que puede llegar A pasar el próximo Macri tendría que hablar Otros temas En cambio Yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que Cuando él va A actos públicos Lo toman los periodistas Y siempre hay alguna pregunta Pero él lo que tendría que decir Este no es momento Bueno Bueno Se le gusta tanto al fútbol Que se dedica al fútbol Y es que a la presidencia La cuestión es que Viene por allí el tema No significa que ya Este resuelto Pero es prácticamente Un hecho Todos los caminos Y se da todo Apuntan a Jorge Almirón Lo que sí Lo que sí Lamentablemente vamos Detrás de todo esto Hay una marcada Lucha de poder Entre quien define Porque acabamos de decir Que Ancelisi ya Priorizó Que es Almirón Tapia lo pondera Pero no es el primero El que quiera entender Que entienda ¿Qué tengo Belén de la gente? Bueno, buen día Babi la mesa Averigua Porque los dueños De aserraderos Quieren cortar la ruta 14 En Concordia Ganan fortuna Y pagan todo en negro Que lo hagan Que corten todo Corten todo Prenan fuego Los boliches Caguen en la calle Hagan lo que quieran Siete países Es para que Corten, corten Los aserraderos Corten Corten los aserraderos Corten Lo que cortan Cabeza de pollo Corten todo Muchachos Si es de ustedes La verdad Claro Corten todo Corten todo Lo único que no me corten Es la parte del norte Que entra la droga Pero después Todo lo que es Madera Y todo eso Córtenlo Dice Querido Babi El año 45 Fue Hiroshima Hoy Japón es potencia En el año 46 Sube Perón ¿Qué es Argentina hoy? Gracias al peronismo Te pregunto Lucía de Bulón Acá tengo el libro El fascismo argentino Ignacio Montes de Oca Cómprelo Y ahí se va a enterar Por qué estamos como el culo Quién fue el primer facho Y por qué los peronistas Viven diciéndole facho A todo el mundo Cuando los fachos Y los gorilas son ellos Pará Tengo una cosa Está el agomarsino Que ya vino a visitarnos Tengo dos minutos de Sanfilippo Siéntese adelante En la radio Porque ahora viene El reportaje Al agomarsino Todo lo que usted Quería que yo le pregunte Eso le voy a preguntar Sanfilippo ¿Cómo estás? Buen día Estamos aquí Sobre la avenida Callao Donde ya está avanzando La movilización De los docentes En el segundo día De este paro nacional De que el estado Porcetera Hubo cruces muy duros Entre anoche Y la mañana de hoy Tanto desde El ministro Finocchiaro Ministro de Educación Quien dijo Vamos a recordarlo Que Setera Es más peligrosa Que Luis de Lía Y le salieron a contestar Obviamente Los dirigentes Desde este lado Diciéndole que en realidad El ministro Finocchiaro Es el gran ausente En este conflicto docente Porque hasta ahora No ha participado Para poder convocarlos A la paritaria nacional En realidad Se equivocó Se equivocó Finocchiaro Son todos peligrosos De Lía Setera Ahora no está Porque está paseando En Roma Pero Nerón también Son todos Todos jodidos Bueno De hecho En este momento Estamos llegando A la casa De la provincia De Buenos Aires En este lugar Se va a hacer Una primera parada De esta movilización Donde se va a hacer Un acto Y a continuación Se va a seguir avanzando Por avenida Callao Que está totalmente Cortada Hacia el ministerio De educación En la calle En el pasaje Pisurno Al palacio Sarmiento Para hacerle Muchísimos reclamos Al ministro Finocchiaro Bueno Muy bien Está muy bien Que le metan multa Multa y multa La única forma Constitucional De que se termine El gordo Varadelito A esta gente Multa Es como si yo Por ejemplo Corto una calle Me van a hacer Una multa Si choca un auto Me va a hacer una multa Y si te hace uno mal Voy a hacer una multa Que paguen las multas Que lo que más les duele Estos sinvergüenza Es el bolsillo A lo mejor Si pagan muchas multas No van a poder veranear En Italia Más Como hace el gordo Sinvergüenza Este topollillo De los subterráneos En estos momentos Le digo a la del pañuelo verde Están enterrando a la policía Están llevando a la policía El marido está Va a todo el mundo Creo que le duele a la Argentina Espero que haya un antes Y un después Ayer Santiago dijo una frase mía Que es Va Parezco Sofóbica Es frase de todos Se le ocurre a cualquiera Yo soy un pelotudo Yo también la habré escuchado Y la robé Frase Mano justa No mano dura No Yo digo mano dura Porque no hay justicia Pero no digo mano dura Salida a matar a los chorros Digo Si el chorro saca un arma Y te quiere matar Matalo Y que después no haya Una jueza de mierda Como la que metió en cana A la policía Que mató al cómplice Del chorro Que meta en cana A la policía Estos jueces de mierda Garantistas Son los que provocan Este Esta situación Tendrían que velar A los jueces No a los policías Diego Hola Marcino ¿Cómo te va? Babi Buenos días Mucho gusto Es la primera vez que nos vemos Quiero avisarle a la gente Y no hablamos Hasta no salía al aire Se tomó el café Diego Y le digo Mirá No quiero hablar Para que puente Porque yo creo que Siempre pienso ¿Escuchas bien? Perfecto Que a veces Que a veces Ah nos vimos Nos vimos Es un programa de televisión Mío ¿Nos vimos? Nos hicimos una entrevista Con él Sí No pero por radio Acá creo que fue Ah por radio Fue que estuvimos hablando Bueno Que fue donde yo te hice Una pregunta Vamos a hablar Claro La idea mía No es hacer de juez Ni de fiscal Ni de tratar De sacar Si vos sos culpable Y que todo el mundo diga Viste que no descubrió El Babi Nada Si no aclarar Cosa que no terminamos De aclarar ¿No? Pero no con vos No terminamos de aclarar Con la presidenta No terminamos de aclarar Con el Mossad No terminamos de aclarar Con Irán No terminamos de aclarar Con Delía Porque realmente Yo te lo dije un día Este Vamos a preguntar ¿Vos sos servicio De la fuerza aérea? No No A ver Se dijeron tantas Pavadas Tantas pavadas realmente Imaginate Que si yo hubiera sido Servicio De lo que sea Ya hubiera aparecido Declaró Parrilli No Los buchones no aparecen No están en vista Pero siempre Vas a alguien Siempre tenés un jefe Igual que declare Parrilli Es lo mismo que declare un mudo Para mí Porque Parrilli es un sinvergüenza Igual que todos Los del gobierno de Parrilli O sea Está bien Yo te estoy diciendo Están encubriendo un crimen En ese momento Parrilli era El jefe El capo de Afe Tengo una pregunta Sí A para vos Salisman ¿Lo mataron o se suicidó? Mirá Yo siempre digo igual Babi Te lo hicieron mil veces Te lo pregunto Sigo más Sí Yo me baso en lo que hay En el expediente ¿No es cierto? O sea Yo miro las pericias Hablo con peritos ¿Qué dice la pericia? Que se suicidó Que fue un autodisparo No hay nada No hay nada En el expediente Salvo La barbaridad de gendarmería Que si querés Punto por punto Lo podemos ir viendo La barbaridad que hizo Gendarmería ¿Qué hizo? Mirá Para gendarmería Por ejemplo Habría que explicar antes Cómo es El cálculo del IPM El IPM es El intervalo post-mortem El intervalo post-mortem Pará Pará Eso la verdad A mí Porque ¿Sabés qué pasa? Ahora vamos a hablar De eso Pero El intervalo post-mortem Si la mano La tenía agarrada así Y no le entró la pólvora Para la parafina Ya está No, no Pero habla de cómo Trabajó gendarmería No, no Te doy un ejemplo de eso Permíteme Te digo que me llegó a mí En su momento De gente que estaba llegada Me llegó que lo mataron Servicios Me llegó que Milani Estaba en el subsuelo Del edificio Me llegaron Que él liberó La zona Nisman Porque conocía A los que iban a entrar Ese día a la casa A llevar la información Para el otro día Vos Como tenías Tanta relación con él Eran amigos Íntimos Sí, amigos Yo soy amigo de Moro Como te lo dije siempre No, no Moro Alberto era mi jefe Pero tenías una cuenta Corriente en común Sí, una cuenta en Estados Unidos Que era de él Pero uno que no es amigo No tiene una cuenta Bebo y voy a hablar de eso Si bebo es amigo mío Pongo una cuenta con él Pero si no es amigo Qué sé yo Qué va a pasar No, bueno A lo mejor Alberto No tenía con quién hacerlo Y tenía Pero Eras el único amigo de Alberto ¿Sabés qué? Hay muy pocos amigos de Alberto Yo no sé si Alberto tenía amigos Ajá ¿Te tenía vos? Me tenía a mí Como dije en algún momento Relación Pero que era un hijo de puta Que no tenía amigos No, no Hijo de puta no Puedes no tener amigos Si no ser un hijo de puta Pero si un tipo no es amigo Es un hijo de puta Porque si tiene un tipo Que no lo conoce Que le arregla la computadora Una cuenta con plata En el exterior No, una cosa es que no lo conozca Otra cosa es que Tenga una relación Pero no ser amigos Por ejemplo Alberto Vino a mi casa en Independencia Cuando vivía en el centro Una vez Para hablar del tema del contrato Después nunca más Pero yo te pregunto No comí los asados No, pero digo No hay que comer asado Yo con Bebo nunca comí un asado Y es mi amigo Bueno Y hablamos de cosas íntimas Y le pondría una cuenta Le pondría una cuenta a él Porque lo considero un tipo honesto Y mi amigo Pero te pregunto Vos por un lado me decís No, no tiene nada que ver Con la comercio No, no tiene nada que ver Teníamos una cuenta en Estados Unidos Para llegar a tener una cuenta En Estados Unidos con alguien Tiene que tener Bebo Sí El problema está En que yo conozco gente De microcentro Que no pone una cuenta Con la amante En Estados Unidos Porque dice Esta me va a cagar Es así Es demasiada confianza Pero en esta estaba la madre Y la hermana también Y pero entonces No era solamente yo Pero por qué no la dejó Con la madre y la hermana Y te puso a vos Bueno, pero hay muchas preguntas Babi, a ver Yo no puedo responder por Alberto No, para Si yo abro una cuenta Con mi mamá y mi hermana ¿Para qué quiero Lago Marcino Que no es mi amigo? ¿Querés que te diga Lo que me dijo Alberto? Sí Porque la madre estaba enferma Le podía pasar algo Y perdía la mitad De la guita que tenía depositada ¿Y si se la llevaba vos La mitad de la guita? Que no te conocía Bueno, Alberto Alberto sabía como era yo Una cosa es no ser amigo Pero vos por saber Como es un tipo Tienes que ser amigo Babi, no No, ¿por qué? Yo tengo un montón de gente Que confío Y no son amigos Amigos yo tengo Cinco Yo perdón Yo en guita no confío en nadie Todos los que conozco En mi conocimiento Alguien me dice Che vamos a hacer una cuenta Conmigo No, deja Un tipo que no confía En la hermana Porque puede morirse La madre pero no es hermana No confía en la hermana No confía en la hermana No confía en la hermana Bueno, y tenía La hermana y la madre Y pero si la madre se moría Queda uno solo Pero escuchaba una cosa Y necesitaba un segundo Eso fue lo que me dijo Alberto Babi, yo no te puedo discutir Lo de Alberto Me apagás el aire Que tengo frío Che, escuchame una cosa Se dice que Alberto Era homosexual ¿Vos sabías algo de eso? Mirá, de Alberto Se dijeron Miles de cosas Yo te lo pregunté Que Alberto era gay Y vos eras la pareja Ah, un delirio También Un delirio A ver Yo Por lo que Alberto mostraba Por lo que Alberto mostraba Y me mostró a mí Era gatero Personas Chicas muy lindas Que salían Era gatero Gastaba mucha guita en cuenta Le gustaba a las chicas Sí Viajaba mucho a Europa Sí, yo le conocí Un viaje a México Uno quiso creo que a León Pero por laburo, ¿no? Y viajaba mucho a Estados Unidos También Sí, sí No sé, a Europa Viajó Tengo una pregunta Él tenía una pistola Versa 22 En la casa de la madre Te dice que tiene miedo Y que necesita un arma Para defenderse No sé qué historia ¿Por qué no usó el arma de él? Bueno, esa es una duda Que siempre tuvimos ¿Dónde estuvo Originalmente esa arma? No nos olvidemos Que a los pocos días De la muerte de Alberto La madre vacía La caja de seguridad Varias cajas de seguridad Entre esas A espaldas de la justicia Nos fue y dijo Quiero ver lo que hay Y fue con un juez O con un fiscal O con un escribano No sé con qué tendría que haber ido ¿Qué pensamos? ¿Lo mató la madre? No, no Pienso que a lo mejor Estaba en la caja de seguridad Y la madre la sacó La madre no declaró ¿Y si estaba en la caja de seguridad ¿Por qué te pidió vos? Porque era sábado Y que no se abre Y los bancos no abren los sábados Ah, claro Y no pensó Si se quería suicidar En sacarla el viernes Bueno, a ver Estamos haciendo teorías Sobre lo que pensó Alberto Un tipo que se quiere matar No descubre el sábado a la mañana No sabemos Porque a la noche No da la película Que se quiere matar Dice una semana antes Me voy a matar con esta arma Te lo digo Por experiencia personal Porque yo varias veces Estuve deprimido Y miré una pistola 45 que tenía Y digo Y se metió Me pegó un cuetazo Con esta no fallo El suicida Programa todo Bueno, vos no fuiste suicida Evidentemente No, no Pero él sí Programaste y no te suicidaste Pero él lo programó Y te lo pidió vos Es que lo hizo el mismo sábado Yo no entendí una cosa Cuando vos Viste la conferencia de prensa Ni bien murió Nisman Sí, un poco más A los Cinco días No, mucho más Veinte Un mes Estaba tu abogado al lado Tu abogado que es bastante pícaro Lo conocemos Rusconi Maxi, sí Es un grosso Sí, sí Te explicó exactamente Lo que tenías que decir No, no Eso es una boludez Perdóname Mauro te dije Mirá No, no, no Eso sí es una boludez Yo no Es un delirio No, no, para, para, para Dale Vos No, no es una boludez Dale, dale Pregunta Vos dijiste exactamente Lo que te dijo Rusconi No, ni en pedo Ni en pedo Yo el arma la llevé Pará, déjame repetir A ver si estoy equivocado Estás equivocado El arma la llevé Envuelta Con el cargador aparte Y las balas aparte Vos lo dijiste Tengo la grabación Sí, sí, sí Pero no Lo dijiste o no dijiste Obvio que lo dijiste Vos contestá lo que yo tengo Dale, dale Lo dijiste o no dijiste Tal cual Sí, lo dije Tal cual Porque fue así La llevé descargada Descargada Envuelta, me acuerdo Con las balas aparte Y el cargador aparte En un paño verde En un paño verde Y llegué a la casa de Alberto Y le decí Pero hasta ahí Vamos Hasta la puerta de la casa Sí Tampoco te estoy culpando Te estoy diciendo Que te dijo Rusconi Babi, me encanta esto Me encanta Sí ¿Qué te sacás de encima Con esa declaración? La aportación del arma Pero no fue así No me lo dijo Rusconi A ver En ningún momento Pero Babi, mirame a los ojos En ningún No, estoy en la Segovia En ningún Prefiero que me mires a ver No, sí Ese es un delincuente y uno Bueno La verdad En ningún momento Nadie Nadie Me dijo Que tenía que decir eso Fue lo que pasó Ajá ¿Pero por qué pasó? Porque Moro Que vos lo conoces Me explicó eso Lo tenías que decir No Que el arma se transporta de esa manera Porque yo no tenía aportación Yo tengo tenencia ¿Y cómo llegaste a hablar con Moro Para que te explique eso? Lo explicó Moro Cuando hice el trámite inicial En el 2002 Y sabías de esa época Vos llevála así Sí Que no la podía transportar Ahora Lista para disparar Perdoname un segundito ¿Vos habías disparado Con esa pistola alguna vez? Sí, en el 2002 Esperá Está bien lo que dijiste Yo en la conferencia de prensa Dije eso Y cuando declaré Viste que no era una boludez No, no Es una boludez que hayas dicho ¿Qué? Que Rusconi me dijo Que yo diga eso Siempre el abogado No, no me dijo nada Nada, nada ¿Sabes qué fue lo único Que me dijo Rusconi? Fein nos autorizó A hablar de lo que pasó El sábado Y nada más En un momento Mercedes Nielsen Pregunta no sé qué cosa Y me para Maxi Era porque yo iba a explicar Otra cosa Que no era lo del sábado Lo podría haber dicho Sí, lo podría haber dicho Lo dije mil veces después Pero yo tenía la autorización De Fein para hablar ese tema De lo que pasó el sábado Ahora Volviendo para atrás Cuando yo declaro El 19 de enero Al mediodía Yo estaba desde la mañana En el juzgado Desde el campo Declaré lo mismo Y yo a Rusconi No lo conocía Bueno Entonces, ¿qué me va a decir? Rusconi, algo Después te lo dijo Moro O alguno que anda con armas Que sabe que es un delito Yo con Moro hablé después Bueno Entonces vos llegaste A la casa de Nisman Le dijiste Alberto, mira Acá está la arma Por eso, perdóname Esto está bueno Para ir rompiendo mitos Mil veces me dijeron Tu abogado te dijo Que digas No, no No me dijo nada Entonces vos llegaste a la casa De cosas y le dijiste Mira Alberto Esto se usa así ¿O no? Sí Y si Alberto te dio un igual ¿Cómo no sabía cómo se usaba? No, no era igual No, no era igual Pero era una pistola No, no era igual No, no me jodas No son iguales Vos conocés de armas Era una Versa Mucho Era una Versa Que nada que ver Con la que tenía Alberto Perdón Todas las Versas Y si querés Traemos y la comprobamos Los dos modelos Y la ponemos acá Se usan de la misma forma El uso sí No, no activa el gatillo No, no activa el gatillo Todas las Versas Tienen el mismo botón No, una tiene una palanquita Esta tiene una corredera Pero vos no le dijiste Esta es la seguridad Vos le dijiste Se carga así Dijiste en la conferencia Claro Te puse la bala en el cassette ¿Cómo no sabía Alberto Cómo cargar un cassette con bala? Volvemos a lo mismo No, no Insisto Yo no te puedo hablar por Alberto Yo te puedo hablar de lo que pasó Creerme o no creerme Es una cuestión tuya Yo no tengo por qué Yo no soy juez Te estoy preguntando como periodista Bueno Como periodista Creerme o no creerme Es una cuestión tuya No, yo no tengo por qué Yo no creo ni descreo Yo no Te juro Diego No digo que vos lo mataste Al contrario Yo creo que se lo mataron Dos comandos Ya lo sé Estoy seguro que vos no lo mataste Mirá lo que te Ya lo sé Me lo han comentado Que me dijiste Pongo los huevos Arriba de una morsa Que vos no lo mataste Mirá lo que te digo Pero sí Que acá hay algo Que no me cierra En el trayecto Primero No me cierra Que Alberto No sabía manejar un arma Primero El fiscal Tiene un arma asignada Que es una 9 O una 45 En la época del 50 Bueno Él no lo tenía No tenía arma Tenía una Versa 22 Y un revólver Que lo tenía registrado Su nombre Y después desapareció Bueno Pero no importa Las versas Se manejan todas iguales Acá me está sonando El teléfono Che Dejen de romper la bola Con el teléfono Porque no voy a contestarle a nadie Tenía una versa Este Son todas iguales Ahora Si vos tenés una pistola Porque yo conozco mucho Y tire mucho El que conoce de armas Sabe Va Tire mucho Cuando hacía contrafuegos El que sabe de ahí Y me gustan El que sabe mucho De armas Sabe que las pistolas Se cargan todas iguales Son todas el mismo mecanismo De hecho La versa es imitación De la Walter Por eso ahí no me cerraba Y yo siempre te pregunto Lo mismo Si el tipo Tiene una pistola En la casa 22 Bueno Que no sabemos Si la tenía en la casa Bueno ¿Dónde la tenías? Usted dice Dejámela ahí Que después la miro Si ya está Podría haber pasado eso Y sabes que hubiera dicho yo Que Cuando llegué Alberto me pidió el arma Yo se la dejé arriba Porque me dijo Que ya conocía Punto Que me cambiaba a mí Bueno Otra cosa que te va Yo ya te la pregunté Entonces ya Tenés tan güey ¿Por qué no estaban Tus huellas en la pistola? Bueno Lo que dicen es que Primero que es difícil Encontrar huellas en un arma No Bueno Es lo que me dicen Y segundo Que como tenía mucha sangre Y puede haber tapado las huellas Bien Algo que me dice mi perito Una cosa es Que no tenga huellas Otras cosas que no hayan aparecido Tal vez estaban Y estaban Digamos Enmascaradas por la sangre Por otro Ahora lo que no entiendo es esto En el cassette de la pistola Yo te lo pregunté Vos cargaste La pistola Le enseñaste como poner las balas En el cassette Si Y después los puso él ¿Por qué no estaba el ADN? Bueno Y ahí vuelve a lo mismo Es un tema Que puede haber estado el ADN Pero que no se encontró Lo mismo que Pero no se encontró ¿Cómo no se encontró? Sigue De un pelo Del culo Del gato De Tutankamón Saben que túnica tenía ese día Y no van a encontrar el ADN tuyo Bueno No es tan así Es porque la lavaron No es tan así El ADN está en el bulbo del pelo No está en el pelo Está bien Pero en la mano En la piel Cuando vos cargas La de contacto Cuando vos cargas un cassette Te queda ADN Porque te raspás el dedo Entre la rebarba De De la cápsula Y el plomo Entonces Queda el ADN Permanentemente Incluso queda el ADN Hasta cuando Viste que la versa tuya Tiene una perillita al costado Que la bajás Para poder cargar el cargador No lo ponés a presión De costado Hasta ahí queda el ADN Por eso te pregunto Mirá A ver ¿Por qué no estaba el ADN? Yo no soy perito Y simplemente repito Lo que me dicen Que puede haber pasado Pero que tendría que haber estado Mi ADN Que la lavaron Mis huellas Que la borraron No estoy tan de acuerdo ¿Por qué te empeñás tanto En no estar de acuerdo Y no dejas un límite de sospecha Para que digan Que no fuiste vos? No a ver Es que Insisto Yo puedo garantizarte Por mí Pero si a mí me echan la culpa de algo Y me dicen No había ADN Por ahí la limpiaron Y puede ser que la hayan limpiado Y no digo No, no estoy de acuerdo Es que no estoy de acuerdo O sea Después discutimos Pero O discutamos ahora Ahora, ahora Yo lo que te digo es Te garantizo Lo que pasó Hasta las ocho y media de la noche Que yo me fui Si después entró Un comando Lo golpearon Le pusieron ketamina Le hicieron cualquier cosa Y Horas después Se quedaron manipulando la computadora Y se fueron ¿Quién dijo lo de la ketamina? Gendarmería ¿Y miente? Es difícil que haya aparecido ketamina Científicamente hablando No lo dice Diego Lagomarsino Lo está diciendo Un tipo que sabe De toxicología La ketamina dura En el suero El suero es el juguito Transparente Digamos Que queda en la sangre Cuando se separa En el suero Que es lo menos Lo que menos se pudre del cuerpo A menos 20 grados Un año Después Desaparece Es algo que se llama Transformación post-mortem Lo encontraron Dos años y medio Después En Cantidades No cuantificables Es decir No saben Cuánto había ¿Vos sabés que hay un arma iraní Electromagnética Que inyecta ketamina Deja un orificio De 8 milímetros Perfecto Y la ketamina Insisto Se mantuvo Durante dos años y medio Y no te olvides Que Nisman Estuvo en estado de congelación Muchísimo tiempo ¿De congelación? ¿Y no lo tuvieron congelado? No, pero esas pruebas Se hizo primero Pero en la morgue Conservado No te congelan en la morgue ¿Cómo? No, si hijo Te congelan en la morgue Más un cuerpo como el de Nisman Perdóname Estoy de acuerdo Lo congelan Fantástico Duró ¿Cuánto tiempo la ketamina? El tiempo que haga falta Dos años y medio No dura la ketamina dos años y medio Si vos dejás tuco En el freezer Dura 10 años Lo sé Estamos hablando De ketamina La ketamina sufre Biotransformación post-mortem Que el tuco No le ocurre Habría que preguntarle A un Preguntémosle bien Si ocurre A un toxicólogo Un toxicólogo Porque a mí Este empecinamiento En pensar que no tenía ketamina Me lleva a pensar Que tenía ketamina O sea Si gendarmería Esto es como Maldonado 36 peritos Dicen que se ahogó por boludo Y hay uno Que promociona la película Que dice No, lo ahogaron Yo Yo le daría bola a gendarmería Porque gendarmería No tiene ningún interés De usarte a vos como culpable Gendarmería No, de hecho Pone la data de muerte A las 3 de la mañana Horario en que yo estaba Recontradurmiendo en mi casa No, es que nadie dice Que bueno Vos sabés que Si hacemos una encuesta El 99% de los argentinos Dice que sos un pelotudo Y no Y no le erra Y no sé por qué no el 100 Pero sí Bueno Y no le erra No, yo creo que realmente El Pero el pelotudo fui yo Por haberle dado el arma A Alberto Nisman No A otro A ver mi teoría ¿Qué te dice? A ver si te usaron de boludo Milani estaba en el subsuelo Necesitaban matar a Nisman Necesitaban plantar un arma Porque no puedan parecer Porque no pudieron convencerlo a Nisman Decirle Tráete un arma el sábado Pero sí convencerlo De que me llame a mí Aguantá Tráete un arma el sábado Que Por ahí te matamos Y se pronuncia la tuya No, claro Porque es lo que plantean ustedes Yo creo que Hubo una forma De un amenazo Lo que fuera Que le dijeron a Nisman Cuídate Tenete una ermita El ermita que vamos a usar Para masijarte Porque no se puede matar a un fiscal Primero de dos tiros Le pegaron uno Y estuvo ocho horas sangrando No, bueno Eso no es así ¿No? No lo dice el Cuerpo Médico Forense Es lo que te digo yo Si vos le pegás un tiro En la cabeza a un perro Y el perro no muere Durante ocho horas Hasta lo que dure la agonía Bombea el corazón Y larga sangre Por un orificio De siete milímetros Que es una vada 22 Si muere enseguida Se hace un coágulo Isofacto Y no sangra más Para llenar de sangre Cuatro litros de sangre Un baño Que entre paréntesis Algunos dicen Que lo mataron afuera Y no adentro Del baño Y que cuando lo tiraron Pegó contra la Contra la bañera Y se lastimó la nariz Este Si Si un cuerpo Está agonizando Según dicen Tuve una muerte Larga y dolorosa Según dicen Estuvo muchas horas Agonizando Para alargar Ocho litros Cuatro litros de sangre Entonces cuando Vos me decís No es así Yo por mi experiencia Y de esto sé bastante Estudié más medicina Si vos le pegás Un tiro en la cabeza A una persona En el momento Se le hace un coágulo Cuando muere Y deja un chorrito De sangre en una gota Y casi le queda un hilito Un hilito Ahora Si larga cuatro litros Estuvo ocho horas Agonizando por lo menos Por ese orificio Presión del corazón Orificio de salida ¿Por qué no aclaran eso? A ver Yo el primer día Le dije a Bebo Murió como doce horas antes Ocho horas por lo menos No morir A ver Morir es el momento Que para el corazón Y deja de tener actividad cerebral Cuando deja de bombear En ese momento Se desangró Nisman Y Nisman murió desangrado A ver Yo no soy Sí, sí De hecho literal Y bueno Entonces siguió bombe Es más El corazón siguió bombe Pero minutos No, no No fueron horas Bueno esto es lo que dice El cuerpo médico forense Minutos hijo No son cuatro Se lo discuto a cualquier médico No son cuatro litros Y te digo más Porque le mienten también a la gente Te digo más Entonces vos me estás diciendo que ¿Sabés por qué bombeó? Los catorce médicos Del cuerpo médico forense Le mienten? No Mirá Una vez te voy a contar En el caso García Belsunce Llegó En el momento que mataron a María Marta Llegó el perito forense Raffo Al programa cotidiano Que teníamos con Patricia Micio Del negro oro Y dijo Estamos viendo si es un nueve milímetros Digo mire Discúlpame Yo no me meto Pero le pregunto Si es una cuarenta y cinco Le huele a la cabeza Cinco tiros de cuarenta y cinco No queda ni María Marta Ni la zapatilla De nueve Le atraviesa el cerebro Al lado a lado De veintidós Le atraviesa el cerebro Al lado a lado De Es un treinta y dos Que usaba la custodia De los cantres Porque es una bala pesada Absoleta Pólvora vieja Que queda el plomo Dentro de la cabeza No tiene velocidad Fue un treinta y dos Bueno El tema es El otro día mataron a uno Dijeron una siete de sesenta y cinco La viene Piti Piti Dije Es una seis treinta y cinco Yo Toda mi vida me pasé Estudiando armas Porque me interesa Y te digo en este caso Diego Que a lo mejor vos no sabés Este Ningún fiscal se mata De dos tiros Yo creo que le pegaron un tiro No murió Como dice un expediente Que una vez me acercaron Y quedó agonizando Y lo estuvieron torturando Ocho horas para que muera Con una rodilla en el pecho Lo golpearon Para que se termine de desangrar Porque se les apuraban los tiempos Y había que limpiar el lugar Bueno Eso en el expediente No está No está en la junta criminalista Pero vos sabés que Puede haber un informe Que se llama Secreto del Estado Por miedo A un nuevo atentado de Irán Bueno a ver Yo te hablo de lo que hay En el expediente Y lo que hablaron Los médicos Los criminalistas La gente que realmente Sabe del tema Si después hay otro expediente Que está dando vueltas No lo sé Hay dos ¿Sabés las cosas que me dijeron? Las cosas que me dijeron No hay lo que te digo yo Que lo dije el primer día Y después se fue corroborando Con el tiempo Bueno yo te digo A ver si hubiera sido de dos Y te lo digo ahora Recién enterándome de la noticia Que murió Pudo haber muerto De dos disparos No no Murió de uno Lo que pasa es que No murió enseguida Y lo tuvieron que aguantar Hasta que se muera Porque no le podían dar otro Porque decía que se mató De dos tiros Para que parezca Que fue un suicidio No sé Imagino que si le hubieran Puesto una presión en el pecho Hubiera aparecido después Un hematoma o algo Como el hematoma En las piernas Perdóname Le apareció Un hematoma Pero yo te estoy diciendo Lo que hay en el expediente Que por una cuestión técnica No lo muestro Pero anda al expediente Y está O sea Si vos te vas a fijar En el informe Del cuerpo médico forense La foja 192 Dice Dicen los 14 peritos No hay ninguna prueba Científicamente Hablando De la parte médica Y no criminalística Que esto haya sido Un acto homicida Esto lo dicen 14 médicos Del cuerpo médico forense No lo están diciendo De la clínica López No, no, no Dicen que fue suicidio O sea, eso por un lado Bueno, ellos hablan De no suicidio O que no hay Indicios de homicidio Ahora Lo mismo Lo mismo Te está diciendo La policía federal Insisto Foja 54, 53 Lo tenés A la imagen De cómo fue Que ocurrió Para la policía federal No estamos hablando Nuevamente Para el grupo De investigaciones Privado De Loma de Zamora Es la policía federal Yo te estoy hablando De un grupo De investigaciones De fiscales De Comodoro Pi Un 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 A ver Cuando muere Nisman A los 20 días Alguien que trabaja En Comodoro Pi Me dijo Me trajo caratulado Secretos de Estado Y me dijo No lo digas Léelo Que cuando entraron Los asesinos Había sido zona liberada ¿Cómo entraron? Esa es la pregunta Nadie me explicó Es muy simple Vía Uruguay No, no ¿Cómo entraron al edificio? Ah, porque estaban Adentro del edificio Vivían en el edificio Estaban adentro del edificio O sea, siguen viviendo Y se quedaron No, y se quedaron Adentro del edificio Un tiempo más Hasta que terminó todo O sea, que no entraron Como dicen que entraron Porque las cámaras fallaban No, las cámaras no fallaban Como había un par de Este Un par de políticos Que tenían un bulo ahí Las habían cortado Vos sabés que es así Sí, me contaron Me contaron Hasta incluso Quién era Entonces había cortado Las cámaras Es más, me dijeron Que no lo mataron En el baño Lo mataron Yo no conozco El departamento Tenía un lugar Otra entrada Un lugar de aire Desacondicionado No sé, un hueco A ver, vos podías entrar De dos formas normales Y una forma Menos normal Digamos Una forma normal Era por la puerta del frente Que tenía que tener Clave del ascensor Una puerta que desde el lado Adentro tenía Un pestillo Esas cosas que giran Viste Para bloquear la puerta Y la puerta de servicio Que se podía abrir Desde afuera Y desde adentro Ajá También estaba Ahora me contás Cuando terminaron Andrés Muy bien Estoy con Diego Lago Marcino Salimos por CN23 En Radio 10 Y en la cadena azul y blanca La pregunta era Diego Si tenías un hueco Otra entrada Ahora te cuento por qué Bueno Habíamos hablado recién De la puerta del frente La puerta de servicio Y había una puerta Que daba a los ascensores Que estaba en la cocina No es la cocina Es como el comedor diario La cocina tiene una especie De cita para A mí me dijeron Que estaban por ahí Mirá vos Lo mejor de la asepsia De la pregunta que te hago Es no haber Ni sabido Dónde Qué piso era Ni conocí el departamento Yo me rijo todo esto Digo Por lo que me traen a mí A la puerta de la radio Para que lea Después de que muerto Nisman Mucho tiempo O sea Tres meses Dos meses Después de la investigación Donde me dicen Que Milani estaba en el subsuelo A vos te llegó ese A mí me dijeron también Que había un montón El subsuelo parecía una fiesta Por toda la gente que había Que me dijeron que estaba Que Milani controlaba la operación Desde el subsuelo Que la Argentina puso la logística En esa logística Está tu pistola Que Irán O no sé si Irán O quién fue Puso los hombres Porque Israel Irán Esa gente Nunca pone gente del lugar O sea no dice Mándalo a Barbara A matar a la del bar Si no dice Nosotros te mandamos dos tipos Para matar Como hicieron Los operativos antinazis Este En Israel Bueno Que estuvo liberada la zona Que entraron por Uruguay En una lancha Que estuvo liberada Toda la frontera argentina Cuando llegaron Tenemos un montón de gente Para imputar También Si eso es así Hay que investigarlo Que se yo Bueno Yo eso de investigar a todos Te lo estoy diciendo Desde el día uno Pero yo no sé Que Te digo más Porque te doy todo esto Porque esto creo que Es la obligación nacional De vos Mía Debebo Hablar la verdad De lo que uno sabe Pero sabes Después te llama un fiscal Y queda siendo vos El culpable De la muerte de Nisman Entonces como no me gustan Los puteríos Te lo digo acá Que supuestamente Es esto El tipo me lo trajo Que los comandos Que vinieron Uno de ellos Era muy amigo De Alberto Que se encontraba En Europa con Alberto Que le daba información De Irán Que era doble agente Eso también Me lo dijeron a mí Que lo dejó venir Porque Escucha esto ¿Viste? Que lo dejó venir Porque dijo Te vamos a ir a llevar Información con un amigo Tenemos más Y él confiado Los dejó entrar Que Esperá Estos tipos ya estaban Viviendo en Le Parc A todo esto Supuestamente sí Por eso El problema que tenemos acá Ese tampoco es un problema Son las contradicciones No, no Tampoco es un problema El tipo estaba viviendo en Le Parc O vino afuera Yo te puedo asegurar Que en Le Parc Entro yo con dos amigas De dos Y está Prefectura en la puerta Y no me ven Porque el cholulismo De los de Prefectura Con los ricos Que viven en Le Parc Escuchame En Le Parc Entran putas Merca Narcotraficantes Truchos Y Puerto Madero Es una cueva de ladrones Bueno, a mí cada vez que entraba Cada vez que entraba yo Me tenía que registrar Sí, bueno Porque eras un perejil Pero los grosos Que entran en Audi blindado Y todo, no Ahora Entran Guita Escuchame Desde Le Parc Han salido Fortunas de Guita Uruguay Vía Lancha Y nadie los revisó Acordate de la cuevita Esta de Singarela Que tenían De Vido y compañía Y Lázaro Báez Pero bueno Pero más allá Porque a veces Diego Hablamos como si la Argentina Fuera Suiza Y esto pasó de casualidad Esto puede pasar en cualquier lado Están matando 20 personas por día Lo van a matar Alberto El tema es que dicen Dicen que mandaron a Estiuso A terminar con Alberto Y Estiuso no quiso Entonces Dicen Que había un tipo Estamos hablando de Milani Que estaba Por ser procesado Por delitos de lesa humanidad Un inescrupuloso Y dijo Yo me hago cargo Dicen No me consta Pero habría que investigar eso también Que dicen Porque O no, venén Bueno, ahora están investigando El cruce de llamados Ah, bueno Ampliaron el cruce de llamados Incluyendo A quien en ese momento Era la fiscal de la causa Fein Sí, que hizo un desastre Podemos discutirlo Si nos vamos a basar en lo que hizo la nata Sí Si vos ves el video completo No, no, a mí no me importa No lo sé A mí me importa Que no estaba a la altura No lo sé porque Yo no soy No soy investigador de ese tema Claro Pero ponele Dicen de Bernie Cuando llega Bernie Bernie era un 4 de Copa también Claro, pero te dicen Bernie limpio No Pero cuando Bernie llegó Ya estaba la madre Estaba el juez Que Fein haya llegado después Mirá, que Bernie limpia a Milani No quiere decir Porque por ahí Enfocamos en Bernie A ver ¿Cómo escondés un elefante Entre un montón de elefantes? Ponemos a Bernie Ahora viene la luz Ponemos a Bernie Y todo el mundo dice Bernie 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 tiene como demostrar Que no fue Que no estaba Que fue de casualidad Y ahí termina la historia No Vos sabés como Bueno, vos no sabés porque no sos Pero En los servicios secretos No se manejan 2x2x4 Pega 28 vueltas Para llegar a la esquina Entonces Yo creo Pero esto es toda una hipótesis Estamos hablando con Diego Como tomando un café Yo no hablé con Moro Esto es una hipótesis No me consta a mí No le consta a él Lo único que sé Que él está peor que yo Porque él está imputado Pero a mí Procesado Procesado Pero la realidad Es que yo creo Mi idea Como argentino Primero que lo mataron No hay duda ¿Por qué no hay duda? Vamos a eso ¿Por qué no hay duda? No tengo ninguna duda Que a mí malo mataron A un día De entregar los papeles No, no De entregar nada Porque él lo entregó el miércoles Ahí hay otro horror Alberto la denuncia Es el miércoles Sí, pero había que limpiar la computadora Tenía más información Vamos a eso Vos tenías la computadora Vos manejabas Yo te pregunto ¿Qué limpiaron de la computadora? Hagamos al revés Yo te entrevisto a vos ¿Qué limpiaron de la computadora? Y yo te pregunto a vos ¿Qué le limpiaste? Nada porque yo no estuve ese día La pregunta nuevamente es ¿Qué le limpiaron de la computadora? Bueno, te pregunto algo más a vos ¿Qué viste en la computadora Cuando la manejabas? Nada Tenía tres archivos de la causa Pero nunca los leíste nada Lo de AMIA El cuadro AMIA sí Que me lo mostró Alberto una vez Hace mucho tiempo ¿Y el resto? Y los otros eran fotos Eran cosas personales No, pero nunca te mostró nada Alberto de AMIA No te comentó nada A ver, que me haya comentado Por ejemplo Cuando empecé a trabajar Cuando él hizo el ¿Te acuerdas? El primer dictamen Creo que fue 2009 Y me hizo leer el dictamen de él ¿A qué tenía que ir el día Después de que lo mataron Supuestamente a tribunales Alberto? ¿En un congreso? ¿A qué tenía que presentar? No me acuerdo Y teóricamente Patricia Burrich Le había pedido De ir a la comisión De no sé qué A contar lo que había denunciado Pero la denuncia de Alberto Fue el 14 de enero Está bien Pero él tenía que ampliar Y llevar pruebas No, no, no sé si tenía que ampliar Él tenía que ir al congreso Esto había que preguntárselo a Burrich Que seguramente sabe O a Laura Alonso Pero que fueron las dos Que trabajaban con él Ahora La denuncia Él la presenta El 14 de enero Y alguien por ahí me dijo Bueno A lo mejor se guardó algo Para presentar después ¿Qué tenía? No lo sé No apareció nada Mirá cómo me cierra acá Esperá, déjame terminar Pará, porque me voy Me voy de la cabeza Soy viejo Mirá cómo me cierra Tenía algo más para presentar Entonces venían los iraníes Que le dijeron Tenemos algo más para vos Abrinos El día anterior Y él la creyó Entraron Alberto hace una denuncia Con información Que todavía ni siquiera chiquió No, no Él no tenía que llevar a denunciar Él se tenía que presentar Pero si a Porto más rato mejor No, él se presenta con lo que denunció A ver No, no, perdón No me equivoqué Él tenía que presentarse A ampliar A Patricia Burrich A contar lo que había pasado A contar lo que había denunciado A ampliar nada Y lo que tenía hasta ahí Pero tenía un poco más que hasta ahí Porque le iban a llevar más información Con lo que Alberto iba a reforzar su teoría Esas son teorías que a lo mejor son reales o no No, qué sé yo Soy escritor de policiales Bueno, justamente Esto hay que basarse en lo que hay Claro A ver, qué hay El tipo hizo la denuncia el 14 de enero Presentó lo que tenía Teóricamente hacía mucho tiempo que venía con esto Seguro No fue de un día para otro A pesar de que el regreso Dicen que fue Como fue intespectivo ¿Qué regreso? El regreso del de Europa Vino de golpe Teóricamente vino de golpe ¿Por qué? Digo teóricamente porque el pasaje de regreso Lo saca el 31 de diciembre Lo mandaron a llamar Durante el día Era el 31 de diciembre Sabía que volvía Y le dice a la madre Esa misma noche Le dice Cuando vuelvo a fin de mes Les cuento lo que voy a hacer Alberto volvió el 12 Le dice a Sandra Arroyo En ese momento su expareja Me vuelvo porque operan a mi mamá de brazo A la única que le dijo la verdad fallara Que le dijo En ciertos momentos uno no puede Decidir Bueno le hace toda una Una explicación de la situación Un poco más real A la que A la que él decía a todo el mundo Que volvía Y vuelve a hacer la denuncia Pero a ver Volvemos Entonces Él tenía que presentarse en el congreso O con No sé Para informar de lo que había informado El 14 de enero Si lo que había denunciado Y esto que me dicen a mi En este expediente Es que le traían Mucha más información Estos Estos Por ahí Un día Justo Sospecho ¿Sabes lo que queda feo? Y yo digo que lo mataron Porque justo un día Antes de tener que presentarse Con más información Porque Tanto los servicios Como el ministerio de defensa Y todo Sabían que él tenía más información Es más Creo que También sabían más Lo que lo mataron Que tenía más información Y que no les interesaba Que la de El gobierno argentino El golpe Por eso Me suena mucho más Ese papel que un loco me trajo Y me dijo Leelo que es secreto de Estado Y que hay Cinco backup De este papel No está solo No lo tenemos solo nosotros Está guardado en cinco lugares Que esta teoría Lávil De que traemos una pistola Que el sábado por ahí me mato No me cierra Diego No me cierra No como Vos Estás Ya sabes por donde Si yo tengo que escribir un policial A vos te pongo como un extra Viene un tipo Y le da una pistola Todos los demás Si pero daría a decir Como dijo el fiscal Saenz Lago Marcino Le dio el arma A los asesinos de Nisman Es la hija de putez Más grande que hay No eso Es un delirio Es un delirio Y es un delirio Es un tipo Pero es una metáfora Las bolas Es una metáfora No 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 Es el mismo tipo Que defendió a Fein Perdón El mismo tipo Que defendió a Fein Ante la cámara En septiembre de 2015 Diciendo que hizo un trabajo Bueno Si La justicia argentina No pero pues no me vengas A decir Fein hizo un desastre Lo dijo el propio Saenz No 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 Perdón Perdón En el informe de Fein No se descula nada No se descula nada De homicidio Fein puede ser fiscal De un accidente de tránsito A la esquina No de un caso De defensa nacional Mirá Yo no estoy acá Para defender la Fein Ni mucho menos Porque Lo último que te Che te ha apagado Todas las pantallas Y ahora Yo no estoy para defender la Fein Ni mucho menos Lo único que te digo Vos defendete vos Dejá la Fein tranquila Y lo que digo siempre Yo te garantizo Por mis dos hijos Créeme o no me creas Lo que pasó hasta las 20-30 No, yo lo que no entiendo ¿Por qué siempre caemos en vos? Habiendo tanta gente involucrada Porque vos fíjate Sospechamos de Estiuso Estiuso no apareció nunca Ah, Estiuso declaró dos veces Bueno No sabe nada Es que no se dijo nada Porque no se quiso Dicen Que no se quiso involucrar Además Estiuso es un tipo Que todos lo usaron Y todos lo critican Pero todos le echaron mano a Estiuso Entonces Estiuso no sabe nada Ahora hacía falta un inescrupuloso Yo tengo que contar un caso parecido Siempre que los Kirchner Necesitaron un inescrupuloso Lo tuvieron Cuando había que meter la mano Del ANSES No quiso masa Y saltó el inescrupuloso de Vudú Y dijo lo hago yo A lo mejor en este caso Estiuso no quiso hacerlo Porque era amigo de Alberto Y de golpe Le dijeron No hace falta un inescrupuloso Bueno Está Milani Dicho sea de paso Inescrupuloso preso Ahora ¿Por qué no se investigó nunca? No se preguntó No se llamó a Milani Para ver si es verdad Que es de cierto ¿Por qué no se investigó en Lepar Un poco más? ¿Cómo es posible? Te pregunto Que no tenés nada que ver Vos en esta pregunta Ni estaba Estabas como yo Mirando la tele ¿Cómo es posible Que matan a un fiscal A un día de ir a declarar Y no se revisa Todo el edificio de Lepar Departamento por departamento No se le preguntó Ni al vecino de enfrente ¿Cómo es posible Que nadie escuchó nada? Que nadie escuchó el disparo Bueno El disparo De un 22 Si el disparo No se hubiera escuchado Si se hubiera escuchado La famosa pelea Que dice Gendarmería Que lo cagaron a palos Le rompen la nariz Y No, le pegan después de muerto Después agonizante Por eso no hay coágulo ¿Para qué le pegan en la nariz? ¿Para qué le rompen la nariz? No, la nariz se derrumbe Cuando lo tiran dentro del baño No, no fácil Dicen que fue con el golpe De un karateka Según Pero son unos pelotudos Bueno, lo que dice el expediente A ver, yo te explico El expediente mío El que yo pienso Para la película Yo pienso que lo mataron En ese hueco Que vos dijiste Le pegaron el tiro Que lo tiraron dentro del baño Y golpeó contra la bañera Y se rompió la nariz Y hubiera quedado sangre En algún lado Y que después le pegaron Y hubo sangre en todos lados No, bueno Pero toda la sangre Que dicen que hay Cuando lo trajeron para atrás No, pero toda la sangre Que dicen que hay Es generada Por el proyectil Cuando ingresa en la cabeza Y después por la caída Bueno, eso dice la policía No, lo que dicen Es que hay una esparción Contra la pared De fluidos sanguíneos Que es cuando Entra el proyectil Y hace como en las películas Pero después Todo el charco de sangre Que piso Fein Todo ese charco Que eran cuatro litros de sangre Se perdieron durante la agonía Perdóname Lo pisó Fein Y seguramente los albañiles Que cambiaron el piso Lo pisó ¿A qué voy? Lo pisó Fein Lo pisó en la policía Lo pisó Este hombre Como Bernie Lo pisó Yo no sé si el de Bernie Entró al baño No sé El que pasaba La mamá El que pasaba La mamá tampoco Entró al baño Bueno, no sé Todos los que había Eran diez Pero no entraron Yo me acuerdo Haber visto la pistola En el inodoro Sí Lo viste en el programa Espera, lo viste en el programa De la nata No, salió en todos lados Sí, bueno Bueno, es en base a lo que dijo la nata Pero que mintió la nata ¿Sabes lo que hizo la nata? ¿Qué? Te mostró Titanic Estaba Jack y Rose Adelante del barco Ella abriendo los brazos Y de repente Cortan la imagen Y te muestran a los dos Adentro del agua Y te dicen que viene Un helicóptero ruso Y le tiró un misil Si te muestran La película cortada Vos tenés que ver Todos los videos De Leparque Yo los vi ¿Y qué había? No es lo que dijo la nata ¿Qué es? Entraron primero con filmación Con máquina de fotos Después entraron los peritos Los peritos tenían que entrar Alberto lo tuvieron que sacar del baño En un momento Para llegar a la morgue Claro Pero no por eso se chapoteó la sangre No, perdón ¿Saben lo que dijo Salcedo? No, para, para Daniel Salcedo Es el mejor perito que es Salcedo Bueno, Salcedo dice que ese sábado No se modificaron los rastros semáticos Bueno Es decir, que no chapotearon Yo te hago una pregunta Daniel Salcedo Perito de la querella No es perito mío Yo te hago una pregunta Si vos perdés tanta sangre Es porque estuviste en agonía Mucho tiempo No, no dicen los médicos eso Bueno, que lo digan Bueno, no lo dicen porque no ocurrió Llámame a Capulla o algún médico Llámame al médico que quieras De los 14 médicos que firmaron El... La junta médica Ninguno habla de que fueron horas Si no tendrías que pensar Que esos tipos también están involucrados No, que se pueden comprar No, Babi, por favor Son 14 médicos de la concha de la lora No son 14 médicos Insisto, de la clínica López ¿Por qué defendes tanto La teoría de que lo mataron? Lo defiendo porque son los mismos Porque es lo que hay en el expediente No, pero ¿por qué defendes tanto? No, 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 defiendo la teoría del autodisparo Lo que yo siempre digo Es que alguien lo llevó Alberto a esa situación ¿Pero por qué te desesperas Cuando hay otra teoría? ¿Por qué tiene que ser la tuya? Pero si querés No es la mía Es la que está en el expediente, Babi Pero el expediente a mí me importa un carajo Bueno, a mí sí me importa La muerte de Kennedy Hay 2.000 expedientes Y todavía no se sabe si lo mataron Bueno, yo no hablo de Kennedy Hablo de este caso No, bueno, pero te estoy hablando de este caso En este caso hay un expediente Que tiene 100 cuerpos El caso Kennedy fue secreto de Estado Y este es secreto de Estado No, no es secreto de Estado Porque hay una causa y está abierta Abierta a las partes Está abierta la causa para la gilada Hay una investigación profunda hecha Que un día se va a dar luz Te puedo asegurar Yo te pregunto Si vos llegaste hasta la pistola Y te fuiste ¿Por qué te desesperás tanto? ¿Qué pasó después de la pistola? No, porque a mí lo que me pone mal Es que digan cosas que no son, Babi ¿Pero por ejemplo? Por ejemplo Que al cuerpo lo movieron ¿Y cómo sabés que no? Porque no lo movieron al cuerpo ¿Pero cómo sabés que no? Porque lo dice la Policía Federal Pero yo también me dicen Que lo mataste vos ¿Cómo sabés que no? También me dicen Que eras puto con él Y eran pareja ¿Y cómo sabés que sí? ¿Qué? Que lo movieron ¿Y vos cómo sabés que no? Porque lo dice Pero permitite Pero escúchame ¿Sabés por qué no se sabe Quién mató a Nisman? Porque están sembrando No, porque están sembrando Carne podrida Como esta Y la duda Buscá siete teorías Y tratá de buscar Entre las siete teorías Una conclusión No te quedes con lo que dijo Fein que es impresentable No te quedes con lo que dijo Bernie No, no me quedo con lo que dice Fein No te quedes con lo que te dijo Moro Quedate con otra teoría Viene un tipo y te dice Pará, pará Te dice un tipo Y pará Y sin Nisman Se golpeó la cabeza Preguntale a Moro ¿Cuántas veces discutimos Lo que puede haber pasado? Desde el principio Hasta que hubo más pruebas Y si discutiste tanto ¿Por qué tenés tanta certeza? Porque la teoría Que vos me decís De que lo mataron Me la refutaron mil veces ¿Quién te la refutó? Mis propios peritos Que en ningún momento Perdóname En ningún momento A los peritos se les dijo Che, Marcelo Toroc Luis Olavarría Mariano Castex Que esto sea un suicidio No ¿Se acuerda ese problema? Te pregunto ¿Y por qué fue un suicidio? Bueno, ahí viene lo que yo digo Para mí Alberto lo llevaron a esa situación A ver Legalmente es lo mismo Es un homicidio Un suicidio inducido Forma de probarlo No es discutible Si Alberto lo llevaron a esa situación Volvemos a mi teoría De que Le tuvieron que plantar un arma La tuya Porque hacía falta un arma Que aparezca con números ¿Por qué? Si aparece un perro ¿A vos te parece que un fiscal Puede tener un perro? ¿Te parece que un fiscal Puede tener una cuenta No declarada en Estados Unidos? Y con vos Dejate de joder Con el que le dio el arma Y con el que le dio el arma Dejate de joder Y con el que le dio el arma Pará 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 Déjame terminar esto Dale ¿Vos te imaginás Que el fiscal Nisman Se mate con un arma Con los números limados? No ¿Vos te imaginás Que el fiscal Es inverosímil ¿Vos te imaginás Que un fiscal Tenga una cuenta En Estados Unidos No declarada? Lo que no te entiendo A vos Vos sos muy amigo Llegás a tener una cuenta Él te pide Llegás a tener una cuenta Fuera con él Perfecto Un hombre de confianza Te pide un arma Nunca te la pidió Vos si sos amigo Cuando le llevas el arma No le vas a preguntar Cual es la inquietud Que es lo que está pasando Contame con el ¿No te contó? Si yo declaré lo que pasó Sí fenómeno Que Alberto me decía Que tenía miedo De ir con las hijas Y después se llamó el quilombo Que las hijas no estaban ¿No te llamó la atención Cuando entraste Que no había custodia Que se habían ido? Si yo subí con la custodia ¿Y cómo dicen Que desapareció después? Subí con la custodia ¿Pero sabés qué pasa Diego? De casualidad Subí con la custodia No me cabe duda Que sos un buen tipo Pero tenés muchos que sé yo Y hay que tener certeza Para discutir Hay que tener certeza Babi Entonces no me digas Un informe que te trajo Juan Pérez Que no sabemos ni quién es No Vos también sos Juan Pérez Y no sé quién sos No, no Yo te estoy diciendo Porque estamos tratando De investigar Pará, pará Andame a la hoja No hagamos Mauro Viale Te estoy preguntando Lo que vos declaraste Pobre Mauro No, no, no Vos no dijiste Esto de Mauro No había tiempo Lo que vos no declaraste O declaraste A mí me parece que Cada uno declara Lo que le conviene En un hecho así Aberrante Los argentinos Los argentinos Queremos saber Si a nuestro fiscal federal Lo mataron Y si se mató solo ¿Por qué? ¿Y quién lo llevó? ¿Y quién lo induba? Eso yo lo quiero saber Bueno Te lo estoy diciendo yo Entonces Acá nada más Que hay una discusión Si se mató solo Lo mataron Yo digo que lo mataron Y vos decís Que lo llevaron a matarse Yo estoy seguro Que lo amasijaron Más de un tipo Estoy seguro Habría que investigarlo Se tapan muchas cosas Porque vos fijate Que en todo momento Se trata de sacar a Irán Del tema Y se siembra una duda Por miedo a que te metan Otra pepa En otra escuela Entonces Como yo te digo Que hay una causa Que se llama Secreto de Estado Donde Cuando mataron a Kennedy Si se sabía Que era la CIA La que le había pegado el tiro Era más fácil Pegarle un tiro a Oswald En este caso Es más fácil Pegarte un tiro a vos Que sos el boludo de Oswald En cambio de averiguar Si los servicios argentinos Con los servicios iraníes Más le van a masijar a Nisman Después de las grabaciones De Delía Y Jesús No sé cómo mierda se llamaba Todo es una gran sospecha Entonces lo que no entiendo Entonces lo que no entiendo Diego Es porque Estando tu libertad en juego Te empecinás tanto En pensar Que todos los que te tiraron Abajo de un tren Llámese Fein Llámese Bernie Llámese la madre de Nisman Llámese cualquiera Este no Pero fue que se suicidó Y cayó Y te quedás con esa Con esa cuota No, no, no me quedo con eso hoy Inverosímil De novela de la tarde Mirá No me quedo con la novela Porque un expediente Con pericias Insisto Firmadas por Por ejemplo La del cuerpo médico Insisto 14 médicos 14 médicos Por ejemplo Uno es el decano De la morgue Y uno es el director administrativo Nunca explicó El cuerpo médico El cuerpo médico Nunca explicó ¿Por qué teniendo él un arma Te pide un arma a vos? El cuerpo médico No va a corresponder No, pero ¿Sabes qué pasa? En una investigación No, no El cuerpo médico No te va a responder nunca Pero se empieza Como la matemática Yo además Si fuese él A ver Me pongo en tu lugar Me piden un arma Yo me cuidaría De entrellevarle un arma a alguien Bueno Pero él tenía una cuenta en común Segundo Segundo Pará Segundo le digo Che, vos estás seguro ¿Por qué necesitas mi arma? ¿No podés conseguir otra? Tercero ¿Qué vas a hacer con el arma? ¿Nunca le preguntaste ¿Y la tuya? Pues yo no sabía que tenía ¿Y cómo sabías que la tenía? ¿Y después cómo supiste? Porque apareció en la casa de la madre Cuando la allanaron ¿Y no estaba en la caja fuerte? Lo que decimos nosotros es Que si ni siquiera la madre Sabía que estaba en la caja En la Si vos dijiste Que cuando desapareció La caja de seguridad Esperá, espera, espera La madre Dijo no saber Cómo apareció el arma En esa baulera No, perdón Pará, déjame terminar Vos dijiste Pará, pará Sí, yo sé lo que dije Yo sé lo que dije Y déjamelo llevar Bueno La madre declara eso Que el arma aparece En la baulera de la casa Supuestamente de cosas Que Alberto llevó Cuando se mudó de Highland Cuando se separa Sí Ahora ¿Estaba ahí Desde el momento Que Alberto se separó? ¿O estaba en una caja de seguridad Que la madre vació A espalda de la justicia Y la llevó a ese lugar? Pero pará No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Pero pará Son muchos ripas Es que vos tendrías que reponer Como yo ¿Qué sé yo? Nosotros dos somos dos Perdóname Una cosa que vos dijiste recién Es Limpiaron la computadora Eso que Arroyo Salgado Se cansó de decir Que la computadora Era un colador Que estaba llena de virus Romina Mangel en América Con la pericia Esto por encima Es un absurdo No, no Déjame terminar ¿Por qué Arroyo Salgado Cada vez que tocan Pará Que tocan la vinculación De Cristina con Nisman Salta a echarte la culpa a vos Te lo respondo un cachito Esperá Porque no lo sé La respuesta va a ser esa Pero déjame terminar con esto Se cansó de decir Que la computadora Era un colador Que estaba llena de virus E insisto Romina Mangel Con la pericia Recién salida Que teóricamente Encontró tirada Por tribunales Dijo La computadora Estaba llena de virus ¿Querés saber la verdad? Sí No tenía un virus No tenía un troyano No tenía un acceso No autorizado No tuvo accesos remotos Durante ese fin de semana La navegación Fue a las 7 Entre las 7.01 Y las 8 de la mañana Accediendo a cosas Que eran propias de Alberto ¿No es cierto? Y no era que se pusieron A ver algo en Youtube Y no había nada De lo que dicen ¿Quién puso como juez A Arroyo Salgado? Perdóname Perdón ¿Qué gobierno puso como jueza? Los kirchneristas Dicen que Arroyo Salgado No sé por qué La verdad pregunto Bueno y Alberto En la fiscalía Dicen que Claro Dicen dos cosas No sé si es cierto Pobre Arroyo Salgado Que Arroyo Salgado Le salvaron una vez La vida Los kirchner Por un tema que tuvo ¿Sabíamos? ¿De qué? Por un tema legal No sé Que había tenido un problema En tribunales Que ya era ultra kirchnerista Sí Y el otro día Cuando le pregunto A un tipo Me dice Lo que pasa Que Arroyo Salgado La sacaron de un kiló Muy importante Los kirchner Y le debe la vida No sé si es verdad Como también dicen Y vos que eras conocido Por lo menos Con cuenta en común Que Arroyo Salgado Y Nisman Seguían haciendo Algunos negocios juntos Después de separados Sí, eso no me consta tampoco Pero lo dijeron Me dijeron de todo Claro, claro Pero me dijeron Yo pregunto Absurdos Absurdos Tremendos Me dijeron Sí, cosas terribles Yo escuché por ejemplo Que Nisman Viste Uno te cobraba 500 luques Y el otro te sobre 6 Una cosa de una locura A ver Insisto Cuando ¿Me esperás? Sí, dale Dale, dale Radio 10 Bien, estamos con Diego Lagomarsino Está todo el mundo Gloria Gloria está como loca Come, come, come De los nervios No, no sé mal Son los capítulos De la miniserie de Netflix Y encima llegaron Los sándwiches De la canasta de Juan Está como loca Gracias ¿Querés comerte los sándwichitos? ¿Tienes hambre? Che, estábamos con Diego Lagomarsino hablando Que la pistola fallaba Primero te quiero agradecer Que me hayas invitado Porque la verdad Gracias por la confianza Me sirve Para Hablar Mitigar algunos mitos ¿No es cierto? Que la pistola fallaba Bueno, de hecho yo Se lo dije Esto también lo declaré Tanto en la testimonial Como en la indagatoria Como antes En la conferencia de prensa Que se hacía referencia al principio El arma fallaba De hecho Falló tanto Que Gendarmería Cuando tiene que hacer Una prueba de disparos Hizo siete disparos ¿Qué es la púa? El Percutor La aguja La aguja La aguja No funcionaba Hicieron siete intentos De disparos ¿Vos decís que A él le fallaron Los intentos? No sé si le fallaron Una teoría Que llegamos En base a eso Que finalmente Se comprobó Que el arma Realmente fallaba Era que el otro Haya intentado una vez Dos veces ¿Qué pasa? Que esto no arranca Se puso nervioso Y la empuñó a dos manos Esa es la teoría La pregunta Por lo general Que se suicida Si falla en la primera No se mata más Pero igualmente Qué raro Que se haya querido matar Con un arma Que él sabía que fallaba A ver Yo se lo dije Por eso Que es un arma vieja Y las municiones Eran de esa época también Y la pregunta es esta también Él es la fiscal federal Sí Un fiscal federal Tiene que tener Hay una de las materias Que tiene que ver Con las armas El fiscal federal Tiene que saber Qué arma es En un hecho Qué calibre Qué potencia Tiene que saber todo Y como un fiscal federal Se mata con un arma Donde sabe que puede Quedar sufriendo Como una 22 Sí, no sé si sabe O tiene que saberlo O no Para eso están los peritos Pero es un pelotudo Entonces Si no sabe que una 22 Te puede dejar paralítico Y no matarte Porque es una bala De poco impacto Entonces como fiscal federal Es un fraude Incluso para defenderse Tampoco sirve demasiado Si fallaba Si fallaba ¿De qué se va a defender? ¿De qué le vas a defender? Es lo que me había dicho Yendo a la pregunta Que vos me hiciste En un principio Era que era Para tirar un tiro al aire Por si venía un loquito Y decía Traidor hijo de puta Cuando estaba con las chicas Las chicas no estaban Y un tiro al aire Bueno, qué sé yo Un tiro al aire Medio Todo eso Me suena De parte de él Medio estúpido Pero bueno Me parece O era estúpido él Con todo respeto al muerto O es una teoría infundada Que un fiscal federal Te diga Para tirar un tiro al aire Con una pistola que falla Si estoy con mis hijas Falla y te matan Bueno, eso fue lo que me dijo Alberto A ver, espérame Yo estoy en Babi Babi me llama Y yo le digo Mirá Babi Yo te traigo esto Primero le tengo que decir Vos estás loco Cómo te voy a dar un arma Por qué Cuál es el peligro Y después cuando le doy el arma a Babi Después me dice Muchas balas que son caras Cuando le doy el arma a Babi Le digo Che, tenés cuidado Que esta falla Mirá Y vos decís No, yo se lo dije antes eso Sí, bueno Yo fui dos veces No, por eso En la primera Él me pide el arma Y una de las cosas que yo le digo Es La que tengo yo es vieja Falla Y le doy toda la explicación Que acabas de decir vos Cuando él me convence Cuando me dice lo de las hijas Que se tiran al sillón Diciendo Vos sabés Que tus hijas No quieran contar con vos Con miedo a que les pase algo Me lo tendría que tatuar ya eso Tantas veces Que me lo repetí Porque fue la realidad A mí la verdad que eso Para mí Eso no es significativo Me parece que un padre Que quiera a los hijos Y las hijas tienen miedo No busco un arma que falle Pero Bueno, Alberto Buscó dos armas antes No, no, escuchá Eso es el principio De la defensa propia Cuando ya te dicen Esta arma por ahí no anda Vos la descalparás Porque sabés que esa arma Te va a fallar Que es traidora Bueno, Alberto hizo Dos intentos previos De buscar un arma Con el comisario Goliuk Que estaba en Mar del Plata ¿Y qué le dijo el comisario? Que estaba en Mar del Plata Que no podía ir Lo mismo que me dijo Alberto A ver, Alberto le dice a él ¿Podés venir a mi casa? Te tengo que hacer una pregunta personal Y el tipo estaba en Mar del Plata A las nueve de la mañana No pudo ir Después le pregunta a Benítez Benítez Como es policía Sabía del problema Y no aceptó Finalmente me la pide a mí Yo no fui el primero En que caí Bueno ¿Qué te queda decir, Diego? Lamentablemente ¿Qué opinás de Arroyo Salgado? No, prefiero no opinar No opinar Porque ella opina de vos Y me gustaría que hablemos A Calzón Quitado ¿Qué opino de ella? Que básicamente se equivoca Al decir, por ejemplo Las barbaridades que dice de mí Sí ¿Qué dices vos? Y bueno Ella me está involucrando En la muerte Directamente En que lo mataste vos Sí, bueno Al principio decía eso Después fue cambiando Como cambió también Su planteo Científicamente probado De marzo de 2015 Cambió al que era ahora O al que es ahora Con General Merida ¿Cuánta plata tenían En la cuenta afuera? Era la plata de Alberto Ojalá hubiera sido mía Bueno 600 mil dólares Apareció después Yo no sabía cuánto era La plata que tenían ¿Y los giros de esa plata? ¿De dónde venían? Porque de alguna forma Es una cuenta afuera ¿Los giros de qué país venían? Mirá Hay depósitos de China O de Hong Kong No sé exacto Un país de esos Sí Hay de Israel Hay de todos lados Hay de Estados Unidos Entonces prácticamente Era un cobro extra Que él estaba haciendo Y además el pago Se lo hacían por Me parece blanqueo de plata Eso también Es un giro que tampoco Estaba previsto ¿Tenía guita? ¿Él era el que trabajaba Para la Mossad? No, no sé No sé A ver, él era fiscal Lo mismo que me pasa a mí Bueno, fiscal Que recibía guita de Israel Puede ser tranquilo Si él decía Que el transferencia Va de Israel A la cuenta de él Sí, había pagos De todos lados Eso se está investigando Justamente Pero Bueno Y Arroyo Salgado ¿Y la mamá? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No La mamá apareció hace muy poquito Diciendo que yo era Una célula dormida A través de su abogado ¿No? Sí, sí ¿Cómo una célula dormida? Claro Que yo estaba Una locura Tamaño baño Que yo estaba contratado Por el Estado Para hacer una célula dormida De hecho contratado Por el propio Alberto Para hacer una célula dormida Para activarse Al momento que había que Ejecutar este plan Un plan que Teóricamente arrancó En 2007 ¿Cuál era el plan? Hice teóricamente Matarlo a Nisman Ah Es lo mismo que opinaba yo No, está bien Pero ella dice Que yo estaba ahí Como digamos Un espía Sí, yo Célula dormida No, no Como que yo estaba ahí Para usarme en el momento En que me necesite Exactamente Bueno Exactamente Esa es la teoría Que yo tenía Que a vos te habían plantado Los servicios No, el propio Alberto Técnicamente Porque Alberto firmó Mi contrato No, pero a vos Te presentó Moro Moro me presenta a Alberto Cuando tuvo un problema En la computadora Personal de él Y Alberto después Me llega a la fiscalía Ajá ¿Y vos cómo llegás a Moro? A través del hermano Bueno, es largo Yo trabajaba en una empresa Esa empresa El gerente general Tenía un hijo Que era amigo Del hermano de Moro Me contacto con el hijo Por problemas técnicos Después Con Mariano sí Somos amigos Me contacta a Nico El hermano de Moro Y después Lo conozco a Moro Moro para mí Vendía motos En ese momento Año 2005 2006 sería Buah Buen tiempo Moro Le mandamos un abrazo Otro que es un gran amigo Otra cosa que se dijo Que es mentira Es lo de las cámaras De Le Park Las cámaras de Le Park De 101 cámaras 20 no funcionaban La de los bulos Por ejemplo La del ascensor principal La del Donde se bajaba Con los gatos Por ahí encontrábamos Alguna compañera nuestra Sí Y bueno A ver Las principales Que a nosotros Nos sirven Por ejemplo Para demostrar Que yo entré Salí Según Romero Victorica Yo todavía estoy Adentro de Le Park Porque no está registrada Mi salida Entonces Bueno Para ellos Soy mosca Es que no registraban Las salidas Las registrarían Después Este tipo entró Bueno Al día siguiente Podría que salió Yo quiero decir una cosa No le den tanta bola Que dice Los registros de Le Park Porque nadie te da pelota Le Park entra cualquiera No Entra no sé Si entra cualquiera Yo te voy a contar algo Un día Yo lo conté ya Un día Me invitan a comer Hace mucho En Puerto Madero Fuimos con el Tano Montepaure Enzo Los dos parecíamos Dos pajueranos Llegamos a Puerto Madero No encontrábamos la calle El Tano se había ido Con zapatos blancos Eramos dos moscas en la leche Si encima preguntabas Tenía nombre de mujer La calle Claro Tenía nombre de mujer Era Juana Manso Bueno Entramos A la par canta Fuiste a comer No, no Escucha esto Me invitan a comer Un departamento En ese departamento Me atiende Un marica murgués Que era el peluquero Del dueño del departamento Había Un policía Un juez Un par de políticos Y yo Y un amigo mío Este, el Tano Que con el Tano Nos mirábamos Y decíamos No sé qué Ah, y un tipo Que era de la SIDE Encargado De llevar guita a Uruguay De la rosadita Y todo En una lancha Que salía de Puerto Madero En ese momento En ese lugar Nadie nos pidió nada Estaban todos avisados Que no había que preguntarle nada A nadie Uno de los canas Era un hecho muy importante De la Argentina Que al otro día Le iban a dar cuatro años De condena Y con cuatro años Había que cumplir Otro nieto Le levantó el teléfono Habló con el juez Y al otro día Salió el diario Que le dieron tres En suspenso O sea, digo Después que vos viviste esto Sabés que en Puerto Madero Puedes sentar con dos muertos Bajo el brazo Que si no quieres No te revisa nadie Por eso cuando se hace hincapié En la seguridad de Puerto Madero En el libro de entrada En las cámaras Es todo mentira Es todo verso ¿Ok? De hecho Conocemos grandes truchos Que tienen Este Que tienen bulo En Puerto Madero Y departamentos Es más Algunos intendentes Del conurbano Que viven en Puerto Madero Y nadie lo sabe Porque es secreto Viste Con un barco pirata Por eso te digo Que a mí Eso que me digan No está registrado ¿Está registrado? No, bueno En este caso Según si está en pedo El que está abajo Que de la agencia de seguridad El mosquito Si está en pedo Se fue a mear Y vos saliste En el momento Se fue a mear No, está bien Lo que no está En un libro O en un sistema Ellos registraban En un sistema Los accesos A los ingresos Lo que sí está registrado De mi lado Es la entrada Y las salidas En las cámaras ¿No es cierto? Igualmente yo creo En las cámaras Que según Arroyo Salgado Y sus peritos Y sus abogados Incluso No funcionaba ninguna Para Romero de Victoria No funcionaba Ninguna cámara Si moría Alberto ¿Quién cobraba Los 600 mil dólares? Ah, ni idea ¿Vos? Yo si por mí, Babi Regálenla A Margarita Barrient No, no, no No te quedas la loca No hablo de tu altruismo No, no tengo idea Hablo legalmente ¿Quién cobra? A ver vos Si muere uno Y se supone Que si está la cuenta En las cuentas No está en las nombres De la mujer No, estaba la madre Y la hermana La madre entonces Teóricamente Él no Bueno O sea que tampoco Lo mataste Para llevarte los 600 mil dólares Bueno, eso también Lo dijeron Bueno, la primera teoría De Arroyo Salgado Fue esa Lo mató por el tema De la cuenta Pero vos Él no iba a cobrar jamás No, no Yo podría haber sacado La guita Ponele Vamos a suponer Que él pone un abogado Le saca una parte A la madre Un porcentaje Un porcentaje Le toca a él Un porcentaje a la madre Y otro Un porcentaje a la hermana Si él pone un abogado Lo consigue Si esto no se hubiera complicado Él podía cobrar Un porcentaje Y si el porcentaje Lo cobraba Que eran 200 lucas Sí Y no creo No, por 200 lucas Bueno, ese es el otro tema ¿Cuál fue el motivo Por el cual convencieron a Diego De ser parte de este plan? Te aclaro Parte del plan Que no hay contacto De Diego Con personas desconocidas No hay contacto De Diego Que haya ido gente A la casa Que haya ido A la casa de alguien Diego hizo su laburo Como siempre Iba al club Con mis hijos Como siempre Al colegio Lo que no entiendo Nunca me va a cerrar Porque alguien te pone En una cuenta de 600 lucas Vos Bueno, yo expliqué Lo que me dijo Alberto Lamentablemente No está Alberto Alberto pudo haber dicho Mil cosas Eso no me va a cerrar nunca Bueno Diego No sé si te queda algo Para decir Nada Permitime Bueno Quiero venir Está la puerta abierta Gracias Mandarle un fuerte abrazo A la familia Ploder Que está en un momento Jodido ¿Quién es? Unos amigos Bueno Un beso grande Como estén Un beso grande Gracias Diego Gracias a vos ¿Estás conforme? Mucho Listo Gracias querido Vamos a estar Babi Echecobar En Radio 10 Bueno Vuelve todo el panel Se fueron todos los chicos Me dejaron con Bebo Y Belén Cobarde de mierda Estuvieron a las chicas Que espectáculo Deporte ¿Qué le van a poner? Está bien Estuvo bien Estuvo linda Bueno Fue una serie Felicitaciones Que nota Tan fuerte Gloria no tiene Netflix Pero se la siguió De punta a punta Babi Si vas a abrir una cuenta Poneme también A mí también No Vos no No Te pido un favor Cuando viene La persona habla Dice lo suyo Después no tomemos No yo no tomo cosas Porque hay que ver El hombre y sus circunstancias El hombre tuvo la delicadeza De venir Explicar Hablar Y contestar Y puso la voz Bueno Muy bien Cortito y al pie Vamos a contarle a la gente Viste que el año pasado Viviana Canosa Declaró que estaba Como alejada del amor En un punto Con su marido Que no se encontraba Y demás Bueno Los vieron ya Abrazaditos Los vieron amigados Viva el amor Después de todo esto que vivimos Vamos para adelante Lo digo bien Esa pareja me gusta No sé si me gusta Pero no es bueno Porque se querían mucho Sí Eso es verdad Que se querían Y además fruto de ese amor Está la pequeña Que ya tiene cuatro anitos Además que Canosa cambió mucho Es otra mina ahora Está más tranquila Más asentada Comparto plenamente Tenés razón Así que bueno Lo felicitamos Lo felicitamos Somos el negro oro Enseguida hoy se le mete en la casa Y dice Soy el padrino El tío abuelo El tío ¿Qué necesidad tiene el negro De tener una familia? Yo no sé cómo no quedó embarazada Está buscando Y eso le aprobó Sí Babi Tenemos que hacer la gira Babi Tenemos que hacer la gira ¿Eh? ¿Qué decías? El que te Viernes 3 de En el teatro que al hogar Este viernes Este viernes Faltan días Ya está Bravo Apareció Babi 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 2-0-8-8-5-8-7 O por sistema Platea Net Bueno Bravo Apareció Babi 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 El viernes 10 Club Centenario De Pergamino Sacar entrada En PC Yo O por sistema Platea Uno Ticket Llamando Al 6-3-80-2002 Sábado 11 Teatro La Ranchería De Junín Rivadavia 19 Informes Al 46 31-222 Viernes 24 ¿Eh? ¿Por qué con la tarantela? Porque voy a Morón Teatro italiano de Morón 4-6-2-8-0-6-5-2 Para Morón Y bailaste una tarantela Bueno Escuchame Para bailar Una tarantela Nada mejor que esta Que esta vela Sí No Collería Star Sí Deja de escupirme por favor Gracias Te lo pido por favor Porque te quiero Pero no para tanto Te pica la oreja aquí Alguien está hablando mal de vos Si es la derecha Si es la derecha Están hablando mal Si es la izquierda Te recuerdan bien Es la derecha Está comprobado Sí Está comprobado Es una teoría La Omar sí De moro Están hablando Collería Star Es la mejor opción Si usted tiene joyas Reloces ¿Me alasas? El negro oro A la tarde Lo que usted dice Reloces Hijo de Todo me copia No tiene imaginación Para nada Hacele copyright Copyright Joyería Star Es la mejor Deja que la hago yo Porque estás escupiendo todo La mejor opción Es joyería Star Atención con el teléfono 4 Acá tengo un pedazo De sanguche 4 315.400 Starjoyas.com.ar La encontrarás En Rivadavia Perdón En Recoleta En Rivadavia 1551 Hablí con el doctor Cohen Famoso dentista de tigre Ah sí Que te tiene que poner los dientes No un guardabarro Dos guardabarro Lo cortaba la boca ¿Qué querés? Una hora Una hora cuarenta Preguntando ¿Qué querés? Mirá Es mi hijo Es mi hijo Cómo lo quiero el guacho Este es mi hijo Pero no estuviste una hora ¿Cuánto estuvo vivo? Deja de chuparle las medias Porque para eso ya está vivo ¿Ok? Disculpa Ayer lo escucharon En lo de Santiago del Moro Sí No Me contó él Yo no se lo escuchó Porque no habló Pero Igual No hablaste Hablaste Le mandé ¿Sabés qué? Le mandé a Oliván Escrito Mientras miraba el programa Le escribía Dice No me dejan poner una Las armas Cuando hablaban Boludeces El boludo ese Que hablaba del desarme Que las armas Han salido del renar La mayor parte de las armas Volvieron al circuito De la delincuencia Mirá Se habló mucho Del tema inseguridad Después yo aparecí En los últimos 20 minutos Con el tema Sí Para el gol ¿Sabés cuál fue el problema? ¿Sabés cuál fue el problema? Que me irritaba bastante Lo que tenía a mi derecha Porque era el garantista ¿Y por qué me metiste un sopapo? Es insoportable Es un pelotudo ¿Sabés por qué? Porque estamos hablando De la policía muerta Estamos hablando De que lo mataron La culpa la tiene la policía Sí, porque son corruptos Son corruptos Tiene voz de conventillera Tiene Además yo me llevé Un pibe a casa Y llévate a todo A tu casa Pelotudo Bueno, realmente Las armas Lo que no saben La gente Que las armas Vuelven al circuito De la delincuencia Muchas veces Volvió un vía al Renar Con los Lanata Con doble T Cuando estaba en el Renar Con esta idea De desarmar Que tienen los garantistas El ministro de El ministro de justicia De la Argentina En este momento Garabano, ¿eh? Sí Garabano Tiene la idea de desarmista Pero desarma A los civiles Honestos Y arma a los corruptos Hizo la que se fue Hizo mierda al Renar La otra chota esa que estaba Así que realmente Dijeron cualquier boludez Yo le escribí a Oliván Preguntale cuando Rosy Estaba en el ministerio De defensa Y se afanaron Todo el polvorín Hasta un misil ¿A dónde fueron esas armas? Pero bueno No hubo tiempo Murata Seguridad privada Una empresa con más de 20 años En el servicio de la seguridad Si necesitas seguridad Protección de bienes Establecimientos Personas Eventos Espectáculos Todo eso te lo brinda Murata Murata.com.ar Murata La nueva cooperativa de seguros Asegura todos mis bienes Yo aseguro la nueva Y duermo tranquilo Claro que si vos también Dormí tranquilo ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? No, tengo la nueva Listo 0800-333-34455 La nueva seguros Yo tengo todas las fórmulas Para dormir bien Mira Tengo a Murata Que te da seguridad En el barrio Para que no entre Un solo chorro Exacto La nueva Que te asegura el vehículo Lo dejás tranquilo En la puerta La nueva Se garantiza todo Claro Y tengo Con Pircastón Para que no te entre La humedad O sea que no entra nada Por ningún lado Si no dormís con esto Está cerrado como culo de muñeca Como culo de Barbie Si no dormís con esto No dormís con nada Exactamente Atendeme este teléfono 0800-999-1317 El teléfono de Pircastón 0800-999-1317 Che ¿Vos te acordás Con los chicos Que te asustaban con el cuco? Si Ahora te asustan con la justicia Hay penas terribles Por robarse el país Escucha Hola Petrillo ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Babi? ¿Cómo estás? ¿Estás en Comodoro Pi? Estoy en Comodoro Pi Exactamente Muy bien Como siempre Paseando tu belleza Por Comodoro Pi Ah Gracias ¿Qué pasó, Bane? Contame Bueno Estamos acá En el juicio Que se le está Realizando a Julio De Vido El ex ministro de Planificación Por la tragedia farroviaria de Once Ya está en la etapa final En la etapa de los alegatos Y comenzaron a exponer las querellas Hoy una de ellas A cargo del abogado Javier Moral Pidió que se condena De Vido A cuatro años y medio Por el delito de administración fraudulenta Ahora digo 60 muertos No pasó del estrago 60 muertos Cuatro años y medio Decirle al abogado Que pidió esa pena ¿Cuánto recibió? Bueno Si Si querés Le transmito tu mensaje Si Decirle cómo Pueda poner una pena De cuatro años y medio A un tipo que era Responsable De los trenes Cuando murieron Tantos Pobres Gente humilde Que iba a laburar Yo te cuento Según lo que dijo Hoy Moral Acá en el alegato El responsable De la tragedia Es el motor Más Marcos Córdoba Decirle a Moral Que lo único que le queda de Moral Es el apellido Le echan Siempre el hilo Se corta por lo más delgado Le echan la culpa Al pobre maquinista Cuando hay un montón De turnos Hijo de puta Que se robaron Todos los tribunales Disculpame la palabra Pero me enoja Sabés que pasa Yo te digo las cosas No lo sé Un tipo que se afana Una gallina Le dan 15 años de pena A un tipo Que es responsable De los trenes Que chocan Y se matan Porque se afanan La guita de los frenos Le dan cuatro años y medio Dejate joder Y que más Cuéntame Bueno te digo Este es el segundo Juicio que se realiza Por la tragedia De once Te acordás Que hubo un primer juicio En el que Hubo condenas A Ricardo Jaime A Schiavi También se lo condenó A Silviano Y el mismo tribunal Había pedido Que se investigue A debido Bueno Este es el segundo Juicio que se hace Ahora están exponiendo Los alegatos Lo que quiero saber Si Schiavi es culpable Le dieron ocho años Y si debido La jefe de Schiavi Le dan cuatro ¿Cómo es? Es un pedido Todavía no le dieron nada Es un pedido De las jerellas Falta todavía La fiscalía Si pero vos sabés Que si la fiscalía Pide cuatro En la querella Que la querella Es el que acusa Pide cuatro y medio Después terminan Dos en suspenso Si todavía falta La fiscalía Que por ahí Acusa El tema es que Moral Que es una de las querellas No acusa No acusa por el estrago Solamente lo acusa Por el fraude Por un supuesto fraude Esa administración Fraudulenta En perjuicio A la administración Pública Por eso Le pide Que se lo condene A cuatro años Y seis meses El estrago Tres de víctimas Cuando me haga una casa Y busque una veleta Me voy a preguntarte Algún nombre Por eso te digo Te vas a enojar más La cuestión es que Falta todavía La fiscalía Falta mucho todavía Para que termine Porque vienen los alegatos De todas las querellas La de la fiscalía Y bueno Después hay réplica Contra réplica Y finalmente El tribunal Es el que da el veredicto Pero bueno Le calculan que falta Para conocer A ver A cuánto Si se lo condena O no Obviamente primero Y cuánta pena le dan En caso de que se lo condena Ahora Yo te hago una pregunta ¿Cómo las familiares De las víctimas Tienen nada Albón de abogado? Y desde el principio Desde el juicio anterior Vos sabés que hay varias querellas No todas están de acuerdo Hay querellas Más duras que otras Está la querella Que representa La querella de Leonardo Menghini Que representa Familiares Y cuyo sobrino Lucas ¿Te acordás? Menghini y Rey Claro, cómo no Murió también en ese hecho Bueno Esa es una querella Mucho más dura Va a pedir una condena Más severa Por ejemplo Por los dos delitos Va a pedir por administración Pero también va a pedir por el estrago Pero yo le aviso Tener un pedido de condena más dura Yo le aviso a los familiares Que tienen a Dalbón Que observen lo que hace Dalbón O sea Tenerlo a Dalbón Es como tener un guardaespaldas Ciego ¿Viste? Bueno, pero si lo contratan Viste Encima contratado Hay tantos abogados Te mando un beso Gracias Petrillo Un beso grande para ustedes Hasta luego A mí lo que digo de Dalbón Es que no puede ser juez y parte Defiende a Cristina Capa y Espada Debido a todo Y está con los familiares No entiendo Reloj de selección De Suiza a la Argentina El mejor reloj Sí Maquinaria suiza Exacto Modelos suizos Precio argentino De los suizos Además Claro Decís a la Argentina Relojes elección Fijate los diseños Son hermosos ¿Con qué se les congelan los huevos? Con agua ¿No pueden apagar el aire? Perdón Te iba a decir Que no congelen nunca los huevos Porque se cristalizan Claro Te quedas mal después ¿Sabés? Y te quiero contar Una cosa importante Porque hoy martes 31 En Somier Center Trae Black Day Que hoy es el día final Hoy termina No te pierdas El último día Del super oferta Black Mirá que mañana Puedes estar muerto En el mismo colchón Aprovechaste el 60% Off En 18 cuotas Sin interés De todos los Somiers Colchones Camas Y divanes Comprá donde quieras Porque te lo llevan gratis Somier Center Un lugar Las mejores marcas Gracias a la canasta de Juan Por las cosas riquísimas Que nos mandó hoy Unos sándwiches De berenjena La berenjena La berenjena Que te chupá los dedos Chupáme los dedos Tomá Tomá Yo no sé que le pasa A Garditos Infante Que no come nada Está triste Yo le vi Entrarle a los sándwiches No, no Lo miró Y dijo No dejen migas No hagan nada Yo no voy a comer Viernes 3 Teatro Carlos Gardel De Valentina Encina Para sacar la entrada 42-08-85-87 ¿Sabes dónde volviste el viernes? En Valentina Encina Qué bueno 42-08-85-87 ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? No, necesito darle algo Silvina Una toallita higiénica Ah Gracias Qué barba La intimidad es una cosa Qué asco Bueno, Vivo ¿Qué tenés? Tenemos que soportar Esto es Radio Verdad Esto es un realidad Hicimos la verdad Eso es un felpudo Una 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 Yo no uso más hace mucho Ya, claro Bueno Una de las características Más importantes Del sistema financiero En estos días Es que bajó La cantidad de transacciones Que se hacen con el dólar Bajó muchísimo La compra y venta El precio sigue exactamente igual Es más Los 100 millones de dólares Que vende el Banco Central Por día Evidentemente Ya menos gente Lo está pidiendo Y la tasa Aún quedó alta Está bajando Pero quedó alta ¿Y cuál es la característica? ¿Qué hace la gente? La gente comúnmente Ahora usa más la tarjeta De débito Que la de crédito Usa más la tarjeta De débito Que la de crédito Es una característica ¿Por qué? Prefiere pagar al contado Y no pagar con la de crédito Porque la tasa De la tarjeta de crédito Está arriba del 60% anual Que yo me quede Con una tarjeta de crédito Y que después Durante dos o tres meses Estoy pagando una tasa altísima Por lo tanto Prefieren pagar al contado Y no endeudarse Esa es una de las claves De estos momentos Ya sí Bueno Boca Talleres Es oficial Va en realidad a las 4 de la tarde Va a hacer la conferencia de prensa Preparate A ver Domingo 11 de la mañana Domingo 12 de agosto 11 de la mañana 11 de la mañana ¿Quieres levantar temprano? Sí, sí Si vos te levantas a las 6 de la mañana ¿Qué problema te haces? A mear 11 de la mañana Boca Talleres Finalmente los organismos de seguridad Aceptaron Que Boca juegue por la mañana Y River juegue por la noche En Capital Boca Talleres A las 11 Huracán River Se juega el domingo 12 A las 8 de la noche Tigre San Lorenzo Juegan el viernes A las 9 de la noche Estamos hablando del viernes 10 de agosto Atlético Tucumán Racing Juegan el lunes 13 de agosto A las 9 de la noche Postergado Porque están viajes Volviendo de Japón Independiente Frente a San Martín de Tucumán Ese por un lado Eso por un lado Por otro Ya firmó su contrato Pasó la revisión médica Esteban Andrada 4 años Nuevo arquero de Boca Rossi Jara Gols Magallán Más Pablo Pérez Barrios Cardona Pavón Ávila Y Zárate Los 11 para jugar mañana En Cancha de Lanús Carrero Cardona Carlitos Tevez Arrancando desde el banco Y me parece Como venimos sosteniendo Que ese va a ser su futuro ¿La vieron a A Esmeralda Mitra En el programa de Mirta Legrán? No, no ¿Qué pasó? No, nada No se entendieron Qué decía Ahora entiendo Por qué dormía Con lo perfil ¿Qué tenemos? Bueno, quiero contarte Querido Bavi Que vamos a hablar Un poco de televisión Algunos cambios El que está hablando Es Patricio Blanc Señores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Todo el mundo de pie Una parte de mí Llega a la pantalla De Telefe De lunes a viernes A las 18 horas Van a levantar La ficción Que estaba dándose Las latas Que le rinden a Telefe Estas latas turcas Yo no estoy de acuerdo Creo que tenemos Con qué para poner Creo que podemos producir La gente las compró Les rinden Las pagan baratas Eso sí Las garpan Y sacan a la venganza Si las pagan baratas Si las pagan baratas Es caro Porque son una cagada Ahora te digo ¿Sabes qué pasa? Las actrices nuestras Están ocupadas en otra cosa En vez de hacer novelas Entonces tienen que estar de afuera Y no, es que como no hay novelas Salen a boludear Para no salir de la escena Escúchame ¿Se acuerdan cuando las minas Estaban todas enamoradas de Onur? Ah, sí Que trajeron al turco Dicen que le pagaron Como si fuera bueno ¿Cómo se llamaba El que estaba en recursos humanos acá? Fabián Maceo Se parecía a Fabián Maceo ¿Qué de la vida de Maceo? Hace mucho novio Qué buen pibe Un beso Fabián Donde estés Maceo querido Bueno, esto por el lado de Telefe Por el lado del Canal 13 Se suspende el estreno Por el momento del programa De Marcelo Tinelli Va a salir Dicen que en septiembre Va a abarcar parte del verano Algo que nunca sucedió Sí, cuando hacía El tirago en mar Estuvo verano Bueno, ese sí Fue el mejor programa que tuvo Estuvo bueno Sí Bueno, eso por el lado de Marcelo Tinelli Que la verdad que llama la atención Teniendo en cuenta que ya puso en pantalla Los programas satélites que hace Polino ¿Sabés que me pone feliz que no vuelva? Me parece que habrá una depilación de la tele Si no vuelve Marcelo un año Yo creo que se va a acabar el gaterío ¿Viste? Porque hay algunos gatos que ya se van Claro Claro, el tema es que no tenés con qué acertir Mejor que le empieces a poner en funcionamiento la cabeza Sí, sí, claro Escucha, mirá la ventaja si no está Pero mirá la ventaja si no está Marcelo Si no está Marcelo Los gatos viejos se van casando con intendentes Ah, sí Viste Los gatos más jóvenes Se juntan y se encaman con diputados y senadores Y quedan los gatos más viejos Que son los veteranos Que van al cable, como siempre Y como no hay una entrada de De un puterío nuevo No hay gran hermano No está Tinelli Por ahí empiezan a trabajar Las mujeres que estudiaron periodismo Las que estudiaron ciencia de la comunicación Las que estudiaron teatro Viste, todas esas boludas que estudiaron Por ahí empiezan a trabajar en tele Porque no está Tinelli Bueno Está buenísimo Entonces decimos Tinelli suspendido por el momento No va a estar hasta ahora Hasta el día de hoy no va a estar ¿Qué fue la enana Noelia? Está viviendo en España Aunque te parezca mentira Ella está haciendo una carrera Y la quieren muchísimo Mirá que bien No volvió más Consiguió laburo ¿Pero de qué? Mirá ¿La teatro? No No, porque yo había cuatro patas En teoría está bailando en un teatro Llama la atención Es triste Cuando mi prima Es bravo, va bien Cuando mi prima volvió de bailar en un teatro Sí Tenía toda la espalda quemada en los puños No Cuando hacía striptease Se tiraba en el piso así Y se quemaba con los puños Bueno, ganan euros Sí Bueno Ganan euros La verdad que acá no se supo más nada No Se borró Fue una carrera de corta Se peleó con Flavio Mendoza Fue desagradecida No hay que morder nunca La mano del que te dio de comer Sí, pero lo que hizo mal el Flavio Mendoza Que en un número La sacó de la bañadera Y la tiró Y la escurrió como un puló No le gustó nada Bueno, decimos que a las cinco de la tarde Vienen las ficciones nuevas en Telefe con la lata Y Midachi, el trío Midachi Firmó un convenio con América Para que los tres estén participando De distintos programas Un día te los encontrás por ahí En el programa de Moria Al otro día te los encontrás por ahí En el programa de Intrusos Al otro día en el programa de Pamela David Hasta que Ubiquen un programa para los tres Tú le pido un favor Sí, señor Cuando me veas así Pégame un tiro en la nuca ¡Hugo Mesa desde Miami! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! Muy buenos días Efectivamente Llegó el momento de venir a Miami De disfrutar en familia Hoy Propoga Quechua Les lleva a todos los oyentes de Radio 10 Una promoción imperdible Que les incluye cuatro días Aquí en la capital del Sol, Miami Para que disfruten de estas hermosas playas Azul Turquesa Cuatro días en la mágica ciudad de Orlando Junto a esos grandes parques de Disney World Universal Studios Un espectacular crucero a Bahamas De tres días Donde vas a tener a bordo incluida Toda la alimentación Bebidas no alcohólicas Y cuando llegas al aeropuerto de Miami Recibes un automóvil libre de millas Para utilizarlo por todo el tiempo de tus vacaciones Mi querido Bobby Lo más importante El día de hoy Es que las primeras 20 llamadas Al número mágico y gratuito De Promo Vacation en Miami Pagan por uno Y vacacionan cuatro Así como Dame el número No vacacionan cuatro Setenta y cinco por ciento de descuento Marcando en este momento Cero ochocientos Cuatro 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 Diecisiete cero cinco Cero ochocientos Triple cuatro Diecisiete cero cinco Y no te preocupes Por el tema de la visa americana Una vez adquieras el paquete de vacaciones Con Promo Vacation Y tengas el turno En la Embajada Americana de Argentina Te enviamos soporte consular Para trámite Y aprobación De tu visa americana Muy bien Todos ¿Qué temperatura está haciendo en Miami? Aproximadamente Bobby Unos treinta y seis grados centígrados Un día soleado Espectacular Lo que solo faltas tú Aquí en Estados Unidos La verdad que sí Ustedes acaban de terminar Las vacaciones de invierno Pero ya hay que pensar En las próximas Que llegan muy rápido Muy pronto No, yo me voy en el verano En el invierno allá me voy Me voy En cualquier momento En cualquier momento Me rasco de acá Llamo al cero ochocientos Cuatro 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 Diecisiete cero cinco Y también hay algo Que explicarles Llaman ahora Tienen su paquete de vacaciones Pagando por uno Vacacionando cuatro Y tienen dieciocho meses Para hacer uso De su promoción No hay excusa Para no estar aquí en Miami Disfrutando de este sol De estas playas Llama ya Cero ochocientos La familia Bueno, muy bien Estábamos casi extinguidos Empezaron de nuevo A salir todos varones Una bendición Felipe, Vicente y Lorenzo Ya está Así que bien Federico Bien hijo Felicitaciones Federico Vamos Tres machitos más Tres machitos En el medio campo Los tres Entonces que llevan Ahí falta una nena Vamos Que les ponga la ternura Tienen tus nietos Tienen cinco Tres casi Vicente Y Lorenzo todavía Bueno Se llevan buena distancia Sí, sí Bravo Lindo quilombo Los domingos Viva Viva la patria Vicente y Felipe Son casi contemporáneos Juegan juntos Los domingos Vicente es un cabarrillo No, no Yo no soy un abuelo presente Qué feo No, no, ¿por qué? Porque un ratito Un ratito Un ratito Sí, estoy panosoide Che, me lo llevo a la plaza El nene No puedo No, no No, no No, no No sé lo que te perdés No, ya sé Pero no, sí, es verdad Vamos a andar en bici Es verdad Dos helados Cosas siempre de la vida No sé si andar en bici ¿Sabés que le va a quedar el... ¿Quién me enseñó a andar las cosas siempre de la vida? El abuelo No, yo le enseñé mucho Cinco años lo crié Bueno Ahora, Felipe No, pero una cosa es criar Otra cosa acompañar Algunos cosí Ahora tiene una muy buena relación Con su papá Y es hora de que El papá le dé El hombre que necesita Está bien Yo no le puedo dar La imagen masculina Bueno, pero ahí estás Al pie del cañón Además, Vicente Por ejemplo Me agarre y me ordeña Vamos a hacer La señora la agarre Le digo Vicente, pase de casualidad Pasé Le digo Vicente venimos Con el abuelo a la juguetería Terminamos en una bicicletería Y yo volví manejando parado Porque me rompieron Eligió Pero se lo merece Son tan lindos Vos sabés que los nietos son Yo lo comprendí después de grande Ya bastante pelotudor ¿No? Sí, sí Lo que dice mi papá Yo creo que mi viejo vive por él Sí, claro ¿Entendés? En serio te lo digo, Babi Mis nietos son los más Pero yo dejo que los Además, te digo No, una vez de vez en cuando Ir a buscar al colegio también Pero no hay que ser muy metido En la vida de los nietos No, eso sí Porque si no Yo te voy a contar Por qué cada cosa Ustedes tienen buenas discusiones Y te van a hablar tanto de política Sí Yo considero A mí yo tengo sobredosis Porque me crié con mi abuela Y me rompía los huevos Sistemáticamente Pero me hubiera gustado Tener abuelos abuelos Con pinche Porque cuando no tenés abuelos Que aportan Sino abuelos que te destruyen No olvidás Porque hay dos tipos de abuelos Está el abuelo que Marca presencia Y te angustia Como mi abuela Siempre estaba enferma La vida era una mierda Todo era peligroso Tenés que cuidar más Y hay abuelos que te dicen Che, el nene que le gusta La batería Le traigan la batería Y eso no te lo olvidás Nunca más en tu vida Sí, o no te puede comprar Las cosas materiales Pero es con pinche No, pero también Voy a la casa del abuelo Y me quedo Y sé que el abuelo Pero el abuelo Tiene que hacer un esfuerzo Por darle algunos gustos Que los padres puedan Dicho sea de paso El papá de Felipe Perdió al papá Entonces la familia Chao de Olivos Le mando un beso muy grande Yo conocía al señor Que en un momento Fue mi consuegro La verdad un buen tipo Y lo lamento Buena familia Lo lamento mucho Y le mando un beso muy grande Que ayer o antes de ayer Perdió la vida Pero No, perdón Se falleció Pero Digo Que Que Yo ocupé el lugar Con Felipe De Papá y abuelo Durante muchos años Cosas que a mí no me gustan Es más No tengo carácter Para Bego tiene más paciencia Para agarrarlo Pero sí juego Charlo Nos reímos mucho Pero ¿Sabes qué pasa? Es muy difícil Es una excusa esto también Es muy difícil ser abuelo Cuando no fuiste hijo Cuando no tuviste mucho abuelo Es muy difícil A mí esos códigos De la convivencia familiar Me cuestan Porque no los tuve Yo veo Hay gente que tiene todo Y no entiende A los que no tienen No lo tuvieron Entonces por ahí El que tiene todo Se queja el padre Se queja la madre Se queja Mi viejo Es una mierda Ahora quiere que vayamos Todos a Rusia con él Puta mi viejo No me dio daño a la cancha Claro Qué suerte Todos nos quejamos De los padres siempre Hay siempre una excusa Ahí está Maldonado Hablando A ver si sigue cobrando Los 200 mil mangos por mes Por seguir buscando A la conauta Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorras algo más Radio 10 A mí no me representan ninguna de estas Lo único que pido Que hoy sea Un día de duelo Por las chicas estas que mataron ¿Entienden? Hola Babi, Belén y equipo Quería preguntarles Si saben a qué hora Marchan las ninguna menos Digo no Por las chicas Por los dos femicidios De las policías ¿No? Y no, no Creo que no pueden Porque tienen que ir al congreso Por el aborto Claro, están ocupadas Los escucho de Deporte Iguazú Excelente editorial Babi Así estamos Así estamos Tapados de mugre Felicitaciones Y hacia adelante Hola Babi Buen día Buen día Mesa Muy bueno el programa Me enganché hace poco Porque bueno He escuchado otra radio De FM Donde hay un amigo tuyo Que bueno Resultó ser muy panqué Queque Y cuando me cambié acá Que vos decís las cosas como son Y sos un capo Y bueno Comporto mucho de las cosas que decís Saludos Y muy bueno el programa Muchas gracias ¿Quién es el paquete? ¿De qué? Hay tanto Hay tanto Difícil Hola Babi Mi nombre es Santiago Y te quiero agradecer Por la tenacidad Con la que laburás todos los días Diciendo lo que hay que decir Te mando un abrazo Somos más Babi Somos más Vamos Somos más El indio Somos más Buen día Babi Buen día Belén Buen día para todos Muy lindo programa Claudia de Moreno Acá en el camión Se repartió de gas envasado Muy buen programa Babi No van bien nunca Un beso para todos Gracias Un beso hermano Mi primo Mi primo Repartía gas suelto Y se fundió Hola Buen día Babi Muy bueno tu editorial Que verdad que decís Amigo Todos queremos decir Lo que vos decís Pero no tenemos La oportunidad Che La verdad Tiene que salir Alguna vez A flote Te abrazo con el corazón Desde Puerto Madre Gracias hermano Por eso votenme Que voy a ser la voz De cada mundo Los ojos De cada ciego Las piernas De cada paralítico El culo De cada puta Mirá No eso no No eso no veo feo Babi No y duele No no Belén Que dice la ciencia Tengo Esperá que tengo Algo muy importante Que decirte Porque me está Dale Dudesch Dale Dudesch Con la gente De Minicosto Dale Ahorra con Minicosto Fideos Molto 100% Trigo Candial Por medio kilo 20,99 Tomate titurado Molto 980 gramos 39,99 Jabón en pan esencial Coco 2 por 200 gramos 23,99 Precios válidos Para la República Argentina Hasta el 12-8-2018 Poblio Belén Me gustaba mal Otra chica Acá está la gente De seguridad Mirá la gente De seguridad Como revisa la comida Por la duda Si no sé Está muy bien ¿Contró algo chicos? Traté de no toquetear Todos los sándwiches Agarra uno Y comételo Che, seguridad No toquete esto Los sándwiches Pobre chico Está muerto de hambre Sí, bueno Pero está metiendo Los dedos ¿Visten todo? Ahora la huella Digital Hace una hora Revisando Se arma uno Entre 4 y 5 Se arma uno Agarra y salí Mierda Se guardó dos En el bolsillo Bueno, ¿qué tenemos? Como Bebo Callate vos Asura Babi ¿Qué hay de cierto Sobre las instalaciones De bases militares En Estados Unidos De Tierra del Fuego? En Eugenio Y otros puntos del país ¿Cómo te llamás Babi? Ah, perdón Babi ¿Qué hay de cierto? Dejo que conteste Bebo Contesta Bebo Mirá, justo me acaba De dar pie Para una noticia Porque acaba De anunciar La embajada De Estados Unidos Que está preocupada Por el crecimiento De Lo que han colocado Los chinos En el sur En la Patagonia Porque en este momento Ya tienen Una torre de control De más de 30 metros De alto 18 pisos Y 18 pisos Una antena Y además No podés entrar ahí Porque está el ejército chino Entonces lo que le está Preocupando a Estados Unidos Con permiso de Cristina Con permiso de Cristina Así que no solamente No hay una embajada De Estados Unidos Hay un lugar Militar Chino Donde nadie puede entrar Salvo los chinos Es raro Es tierra china Dentro de la Argentina Es increíble Chino no me cobre eso Dice Igualmente si quieren Probar alguna bomba Todo mío Algo es ahí A radio ¿Eh? ¿A radio? ¿A radio? A radio A ver Estamos hablando Con la base Sí, militar Base militar China En el sur A ver A ver ¿Qué mayorita? No, no Somos de acá De Radio 10 Queríamos comunicarnos Con el encargado De la base China En el sur ¿Vos sabés chino? Peño Sí Bueno, por eso ¿Vos sabés chino Mandarín Babil? Sí, cállate un poco Estoy hablando Con esta gente Es bueno Porque Si no traducile No, veo Belén Ahora Belén Le va traducir Queríamos Ahora Cajelán No está acá No, queremos saber Sí La base ¿Qué es un gran supermercado chino O es una base nuclear? Queremos Queremos saber Si la base Es un gran supermercado chino O no es un nuclear ¿Qué? Ah, sí que no cobrará queso ¿Seguro llamaron a la base china? Para mí que se le hubo A radio 10 Sí, radio 10 No, llamaron a la Che, Guada ¿Llamaste a la base china? Me parece que es un supermercado chino A radio ¿Eh? Se llama supermercado a la base Ahora Cajelán no está acá Bueno, queríamos saber Si es una base nuclear En territorio argentino Si yo soy una alternativa O que no Ah, ya vamos a tenerlo Yo viví casi 15 años con Mene ¿Qué con Mene? ¿Qué hicieron? Con Mene? ¿Qué hicieron? Vivió 15 años con Mene? Mene me lo hizo Y después ya puso una base china Sí Bueno, ¿qué van a hacer en la base? Preguntan No tenemos nada más que se acuerda Ah, está aquí la no está Tenemos la otra concha de tu madre Hay una sorbiente en mi boca Tenemos el que putea Tenemos la base nuclear Pablo, Pablo Hablé de encino No quería decirle Yo estoy muy loco, eh No, no Hola, Mico Buena que se enoja este No, ojo que son militares 40, 8 mil ¿Son militares ustedes? Estoy bueno, digamos, con unos boludos Yo estoy fuera No te quiso eso No te quiso eso No quiso, viste ¡Secreto! ¡Hala clave! Escúcheme, Chino Este ¿La base tiene 18 pisos de altura? Yo te voy a ir a ser loco, eh Conteste, por favor ¿Te está amenazando? Ah, la dio 10 ¿Otra vez? Te está amenazando, Raví No, nos están boludeando, Chino Bueno, ¿qué tenés? Hay un rumor muy fuerte Desde hace algunos días No sé si ustedes se enteraron Pero parece que América le va a iniciar un sumario A Eduardo Feynman Por la pelea que te conté que tuvo con Canfer en un ascensor Ah, cierto ¿Sumario? ¿Canfer sigue? Recursos Humanos Toma cartas en el asunto Parece ¿Qué la banca Canfer que está tan apoyada? El área lo va a convocar la semana que viene Y en el canal garantiza que va a poder trabajar tranquila la chica ¿Y él no? Él sí Ah Pero bueno, va a tener como una mancha en el legajo, se dice ¿El qué mancha? Yo cuando me agarré trombado con Navarro Lo único que pasa es que me deje una mancha en Navarro Pero no hay cosa Pero sale con un... Después sale Pero disculpame ¿Qué pasó profundamente? Mirá, se cruzaron en un ascensor Esto te lo conté la semana pasada Sí, pero ella le dijo algo No, ella empezó a llorar y fue a quejarse Pero ¿Cómo llega Feynman a decirle esto? Porque se la cruzan en un ascensor Y parece que ya habían tenido un cruce fuerte Y él ahí le dice, te quiero ver presa Ojalá que pagues todas las deudas con la nación que tenés O así le dijo Se armó un escándalo, la piba entró en crisis Y se fue a quejar a Recursos Humanos De que un compañero le dijo esto, esto y esto No es un compañero Eduardo es una figura Exacto No, y además acá lo queremos y lo recordamos siempre No, no, es que además Vos no podés comparar con estos conventilleros A un periodista Porque si no vamos a llegar a un punto Donde los egresados de Gran Hermano van a terminar Bueno, ya nos pasó acá Ya nos pasó acá Que una egresada de Gran Hermano Los sacó a bebo, ¿no? Y nos trajo un quilombo Un quilombo infernal La egresada Sí, estudian periodismo de Gran Hermano No, no, no Qué bueno No los ves que Qué bueno estar en un ascensor Hace el curso acelerado Estar en un ascensor y decirle No, no, no O sea, estás en el mismo ascensor Sí, que no podés salir Qué bueno, sí Lo que pasa es que hay gente La verdad, no digo por esto Que genera rispidez A mí me pasó cuando laburábamos con Navarro acá Era insoportable la convivencia Por lo menos mía, ¿no? Por lo menos mía Porque el tipo además de ser agresivo y patotero Se creía que era un pedo del papa Se creyó que era Bernardo Neuta en un momento No, porque tenía más o menos Y pensó que tenía ficha Claro Y además como a mí me dan asco los grasas Y Navarro venía con la barba candado y la camisa negra abierta Y me dan asco los grasas Este parecía Diego de la Vega cuando venía a laburar Sí, o sea que sí Y la verdad que es muy feo laburar con esa gente Porque todavía se cree que tiene poder Y además lo peor que puede haber Yo lo viví en Canal 11 allá por los 80 Es para la gente que se rompió el orto toda la vida tratando de llegar Acá tenemos por ejemplo Si hay algo que respetamos de Carlos Infante Es que es un hombre desde el padre de radio Históricamente de radio Acá somos familia de radio Todos nos conocemos de tele de radio Todos nos conocemos Y cuando llegan los advenedizos Te dan asco Pero vos fíjate que siempre los quilombos Porque si Eduardo Feynman se hubiese peleado con Longobardi o conmigo Quedaba toda una pelea de ascensor Pero ¿qué hacen? Como en la mayor parte, no digo este caso, no sé Pero muchas veces son bancadas Puesta con el dedo esta mina Te arman quilombo Y te arman con ventilo dentro del laburo Porque el quilombo no puede sustentar su estadía con tal O sea, porque nadie dice Che, qué buen programa Pongamos esta mina Sino que siempre te dicen Che, ¿la podemos poner esta también? Sí Y te la van ubicando Parece el chinchón, viste Con menos 10 Haceme un favor, corrócame Haceme un favor Dicen, ¿quién van a estar en el panel? Este, este Y no me podés poner a esta Y después te dicen, cuídamela Y sí, sí, a esta cuídamela Cuídamela, Danielita Por favor, no me olvido el dicho Habíamos subido 7 puntos al rey Y nos llamaron para felicitarnos Bueno, pues hombre Este Podéis decir lo que quieras con Belén Podéis decir lo que quieran con cualquiera Si querés, dile que se lava la concha Una guarangana Pero por favor, Danielita, cuídamela Porque Danielita es una periodista Danielita no podía hacer la boca en un vaso Estoy hablando de un gallego que dirigía la radio Entonces, cuidármela Entonces como Bueno, yo te la voy a cuidar Quedate tranquilo Yo te la voy a cuidar Soy especialista en cuidar Danielita Bajó al piso Salimos al aire Y le digo ¿Me decís por favor ¿Qué está pasando con Rusia? Y agarró el cuaderno ese que tiene con espiral Y empezó a buscar Viste en el cuaderno Le digo Mirá que no te salvas ni randazo Este empezó a buscar en el cuaderno Como no sabía Una pregunta Dos preguntas Tres preguntas Para atrás en el orto Y afuera Danielita ¿Cómo se venga? Haciendo ¿Cómo te llamaba la...? Cuando te rajaban de golpe Gracias hermano Estás nominado No, la multi... Ah, la... Automática Le hizo a Bebo La fulminante La fulminante Bebo fue al abuelo el sábado Y dice No, no estás más en el programa Le hizo la fulminante a Bebo Fue al confesionario arriba Se arrodilló Y le hizo la fulminante Y le hizo a varias fulminantes También a otra compañera nuestra Hubo varias Ella juega a gran hermano Viste A ver cómo... Pero un día se te va a acabar máximo Se te acaba todo Vas a salir a pata del orto Bueno Estoy hablando de un canal Hace en los años 80 Te estoy hablando viejo No es de ahora Bueno ¿Qué te lo pasó? Bueno Sí, pasó otra vida Babi Con respecto a las artistas De Pañuelo Verde Si ellas mandan en su cuerpo Que se paguen sus propios abortos Sí, no sé Que se acercan Que no les importan a nadie Este es el país del revés El policía le tiene miedo a los chorros Soy Silvia Siempre te escuché Pero nunca me animé a mandarte un mensaje Te escucho Desde que empieza Hasta que termina Todos los días el programa Un beso Babi Gracias una y mil veces Es muy bueno escucharte Silvina de Lanús Esta apertura me encanta Quiero más programas así Excelente hablaros De un punto de vista Más filosófico Viviana de Villa Martelli Ya tenemos entradas Para el 11 de agosto En Junín Te vamos a ir a ver besitos Buen día para todos Me encantaría saber De qué vive el señor Diego Lago Marcino Actualmente Es un experto en computación No sé para quién trabaja Pero justamente lo contrataron Y lo llevó alguien De la SIDE A Lago Marcino Se lo presentó Porque era un experto En saber ¿Pero ahora vive de eso? ¿Cómo? ¿Vive de eso? Es que sabe mucho del tema ese Él puede entrar en otra computadora Saca información Pon información Se conoce muy bien eso Babi Muy bueno el reportaje A Lago Marcino Que defiende su teoría Morir Interrumpe siempre Que oculta Más de lo que dice Te felicito Babi Un beso Bueno Que él te saca sus conclusiones De todo lo que diga este señor No le creo una sola palabra Estaba ahí Pero a Lago Marcino Sí dice Y el arma era de él ¿Qué más queremos saber? Buenas tardes Babi Lo felicito por todo Por los dos policías muertos Por estos atorrantes Usted tiene mucha razón Siga diciendo las cosas como son Mis bendiciones Desde la provincia De San Miguel De Tucumán Bueno Hola Babi Hola a todos Dice Gracias Por esos pensamientos Dice que hablaste De los turbios Dice un besito grande Fijate bien lo que piensan Los derechos humanos Dice ¿Qué hacer con la gorra? Si te detienen Venite a la charla Sobre abuso policial Sábado 7 de julio En la parroquia Cristo Obrero Comisión de Derechos Humanos Néstor Kirchner Hay que entrar con un camión De culata Un celular Y llevarse en casa a todos Con la gorra puesta Hijos de puta Bueno El nombre La fundación tiene el nombre Del chorro más grande Claro Néstor Kirchner De ahí para abajo Podés Sacar tu Dejate Dejate de decir Eufemismos Eufemismos No, claro Vos que hacés Si vos vas Escuchá Tenés Un coso de aviones ¿Cómo se llama? Jorge Newbery Si tenés un estado de fútbol Diego Maradona Juntás a los chorros Para enseñarle Cómo defenderse la cara Y a Néstor Kirchner Podrían poner Néstor Y Cristina Claro Se pasa ya estaba Así que mirá Cómo dan seminarios Y otra cosa que te iba a contar Si aprendés a robar de chico Puedes llegar a ser como debido Ah, qué lindo Cómo es debido Cómo es debido Cómo es debido Sí Mirá vos Que pasaron ayer justo que hablábamos de San Luis ¿Te acordás de la información? Otro, sí Bueno, que dan El 11 de agosto Van a dar carnet Por 200 pesitos De periodistas y locutores A quienes no son Ah, mira qué lindo Es como profesionalizar La profesión La profesión Para quienes no son O sea que si usted vive en San Luis Si tiene 200 pesitos Sea periodista Exactamente Sí, lo hace el Ministerio de Capacitación Como se llama De Cultura Y después de llamar Rodríguez ¿Te da un suelo y hablas bien de él? Claro Ahí dan un cursito Es tan difícil hacer periodismo Claro Exactamente Está todo escrito Exactamente Cuando te preguntan por la turca Y por el consolador Tienes que decir Eso no me consta No se comprobó nada Pero con vos de locutor Con vos de locutor Ahí está Bueno Hola chicos No le creo nada a Lagomarsino Nada de nada Le creo Dice Vino a lavarse las manos Cae muy de maduro Javier Tuzengo Si fueron a matar a Nisman ¿Por qué usaron el arma de Lagomarsino? ¿No llevaban arma propia? No chicos No sean pelotudos ¿Cómo la vas a matar con un arma propia? Chicos No sean pelotudos Si tiene que fabricar Que es un suicidio No podés llevar tu arma Tiene que ser un arma que tenía él Si no ¿Cómo tratás de entender que es un suicidio? Eso es mío Así que callate la boca No me sigas copiando todo lo que digo Ayer ya En animales En el curso de Santiago del Moro Te luciste diciendo cosas mías No No tienes voz propia No tenés copiada A ver chicos Nisman Se suicidó No hay vuelta atrás Dejen de confundir a la gente Babi Misma se suicidó Y Maldonado lo hogaron No insistan ¿Maldonado qué? ¿Logaron? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dice eso? No insistan No insistan No insistan boludos Favoritos de los sicarios No Los asesinos del Mozart también Dice Miguel No seas estúpido Te voy a explicar Te voy a dar una clase Para que veas El calibre 22 No es apto para suicidarse No para matar Imbécil Y son dos cosas distintas Si te pegas mal el tiro Si te pegas mal el tiro Podés quedar descerebrado Y en una silla de ruedas Los sicarios usan revolver 22 Porque no deja la vaina vacía Como salta con la pistola El Mozart usa la pistola Versa Perdón Bereta 71 Exactamente Con dos balas Calibre 22 A la que le aflojan el resorte Y le sacan la pólvora Para que no haga ruido Porque matan de cerca Y hacen el doble tac Se llama Doble impacto Tac, tac Dos tiros juntos Y se van Y te quedas desangrando en el piso No te matan A Poli Armentano Lo mandaron a matar Con un revolver calibre 22 Para que no quede la vaina Porque en balística Lo que nadie sabe Que si el plomo Deja marcada la estría También la cápsula Deja Deja La marca de la aguja Y no todas las pistolas Marcan en el mismo lugar La bala Así que se hace Peritaje De la vaina Y se hace Peritaje del plomo Algo más No, está muy bien No puedo yo solo Con esto No, perfecto Sí A ver si te crees Que porque llamaste Por teléfono Es un perito Babi No quedó claro ¿Cómo financia Su defensa La Gomarsino? Con 600 mil dólares Que tenía En la cuenta En la cuenta De Europa Bueno, ¿qué más? Bueno, dice Para Babi Checopar Dice A ver Muy bueno Hacerle recordar Que ni la prueba De parafina Ni siquiera La de barrio electrónico Mostraron rastros De la deflagración De la pólvora En la mano del fiscal Lo que alabaría La hipótesis De suicidio Este te lo manda Pablo Durán Pablo Durán Para mí Al que amenazaron Fue a la Gomarsino Y por eso Llevó el arma Este pibe Está muerto De miedo Por eso Cuando le cambias La hipótesis Se altera Hay cantidad De peritos Del otro lado Hablando Y dándonos Versiones De las más jugosas Del crimen De Nismar Radio 10 Dejen de criticar A los compañeros Vamos adelante Me dejás hacer Por favor La cueva De 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 Rata Rata ¿Qué tenemos? ¿Así? ¿Puedo dar una muy buena noticia? Pero sí Mejor que la que voy a hacer La buena Mauricio Lambiris Ayer hablamos Es el uruguayo Oriundo de Montevideo Que ganó El último fin de semana La prueba del turismo Carretera En Rafaela Denominada Por una cuestión De sponsors La carrera del millón Además de ganar La carrera Se llevó Un millón de pesos Y la buena noticia Es que había prometido Mauricio Lambiris Creo que a medios De Algunas Tiras deportivas No recuerdo Si específicamente De automovilismo O de su país también Se había dicho Que si él ganaba La carrera Había decidido Donar Ese millón de pesos Y va Va a cumplir La promesa Porque ha confirmado Que va a donar Ese millón de pesos A una fundación Que trabaja con chicos Que tienen problemas Psicomotrices Palabras más Palabras menos Lambiris dijo La verdad Ni yo Ni ninguno De los integrantes De mi equipo Tenemos tanta necesidad Ahora de usar Este millón de pesos Y yo quiero cumplir Mi palabra Así que voy A donar Este millón de pesos Para las instituciones Que trabajan Con chicos Con problemas Psicomotrices Mauricio Lambiris Uruguayo De Montevideo Muy bien hermano Te felicito Realmente ¿Qué tenemos Belén? Tengo las ofertas Geniales De Red Minicosto Ahorra con Minicosto Arroz Molto Largo Fino Por medio Kilo 15,99 Mayonesa Molto Clásica Olai 482 gramos 29,99 Pañal Estrella 8,9 10 unidades 59,99 Precios válidos Para la República Argentina Hasta el 12,8 2018 Hola Babi Buen día Gracias por la compañía Te escucho Desde aquí Del campo Hoy una buena helada Y si la verdad Hoy cuando abrí Mi Facebook Lo vi a Segovia Haciéndose El Nerón Prácticamente Y estos punteros Políticos Te da bronca Mira Un amigo Me comentaba El fin de semana Que ya los de la UOCRA Lo tienen repodrido Mil pesitos Por cada empleado Le cobran Y si no pagás Vienen y te aprietan O te paran las obras Hola Babi Un saludo A toda la mesa Y quería decirte Que Escucho al gato Los últimos 10 minutos Cuando empezás vos Hay una interferencia Que no se puede Escuchar la radio Esto es San Martín Centro A tres cuadras Casi de la plaza Pleno centro Pero es increíble Y pero olvidate Que en San Martín Nos vuelven locos San Martín Es cueva de chorros No de chorros Del gobierno Nada Tienen todas las villas Donde salen Donde salen todas las armas Toda la droga Toda la delincuencia Este Inclusive Me odia el intendente Así que Lo raro es que nos escuchen ¿Sabés cómo hacen? Te mandan a poner Ahora vamos a hacer la denuncia A la CNT Te ponen una portadora encima Y te interfiere en la radio Pero esto está pagado Por gente de la política Ya sé que hacen eso Ya no saben más Qué hacer Para volver Cuando le decís la verdad Le decís chorro Pero San Martín Habría que entrar Con el ejército En serio Están todas las frulas Todas las armas Paseo de la muerte Pasaje de la muerte Suárez Suárez José León Suárez Dios mío La ruta esa ¿Cómo se llama? Márquez 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 Todo delincuente Todo delincuente Y nadie hace nada Babi me manda esto Mi hijo que trabaja por ahí 12 y 7 minutos Pasaron dos motos Con motochorros Sin casco Sin chaleco Corriendo Llevando algunas cosas Que se habían robado recién Y después A los ciudadanos de a pie Tenés que Te graban ¿Pero dónde fue esto? ¿Pero dónde fue esto? Mira te voy a decir exactamente Corriente Yalem Avenida Corriente Yalem Zona liberada Zona liberada ¿Qué onda con ustedes? No en la matanza No en la matanza No en la matanza Correo central Correo central Bueno No Naturro ¿Qué querés hecho acá con la mafia? Vivo 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 Granada Ya tiene La comarsino le dijo Donde vive en la costa Yo que vos dejó el saco A para alguien Acá recalentamos la pava Dice el Ramos tan lindo Que traes a veces Me lo dejas a mí Dice el dobladillo Yo me voy a probar los auriculares A vos el gorro te dejo No te lo dejas Luis Me llamo Luis Los actrices son así Acordate cuando hicieron la vida De Néstor Kirchner En el cine No la fueron a ver Ni lo de la cámpora ¿Y quién más graban la vida? La película regalaban la centrada Con 6 te asistas Lo vi como regalaban la centrada Para que vayan Y no entraba nadie Darío Grandinete Hizo la vida del Papa No fueron nadie Claro Si ellos cobran igual No fue Darío Grandinete El que hizo la vida del Papa Fue el otro El que hizo de San Martín El que está haciendo ahora El lobista Sí Rodrigo de la Serna Hizo la vida Está en Netflix Una mierda La paso de largo Es que al Papa no lo quiere nadie Lo quieren nada más que los católicos Pero la verdad que el Papa Antes era Puerta de Hierro Ahora es Puerta del Cielo Se llama Es de la Serna Ah de la Serna Rodrigo de la Serna Es bueno Es muy buen actor Raro que se haya prestado Bueno hay que laburar Hay que laburar ¿Qué va a hacer el tío? A mí me llamaron El otro día ¿Quién te llamó? Me llamaron de Sonofilm ¿Qué te dijeron? No me lo equivoco Me llamó Adrián Suárez Ah en serio Una hora me ofreció un protagónico Sí Me dijo que quería Que yo sea estrella Con la ex mujer de él ¿Con Siciliani? No Con la otra Araceli Con la Araceli Porque tiene un montón de ex Araceli La sol reductora Ah ¿Y qué ibas a hacer vos? Yo iba a ser De galán de ella Qué raro Bueno Al Pacino Vas a ser el Chayanne Exactamente Ah Ella hizo dupla Hizo buena dupla con Chayanne Dice que La vida Yo te la Sí Escuchame Yo te la tiro Y vos metes el gol Papito Qué cantaba Chayanne Qué cantaba Chayanne Provócame Provócame Mujer Pero hacemos todo playback Ah Me probé ya la remera negra Y va o no va El moto tenés El moto tenés Tengo moto Pero te subís a Sanquitos ¿Eh? ¿Qué? No Yo tengo una foto acá con Chayanne Yo tocándole así los abdominales Dicen que ya no la tiene A ver permiso eh Permiso Ya no tiene abdominales Chayanne Es una bolsa agua caliente No tiene más Este no es Ricky Martin No Este es Chayanne Van los títulos Van los títulos Sí Y yo voy en un convertible por libertador Así Sale como Andreu Con Raúl Rossi Y se miran los dos Y dice ¿Cómo está el pibe? Y sale Siempre el mismo tarambana Creo que es Enrique el antiguo eh Y el pato que a mí dice Este no sé cuándo va a sentar cabeza Y Olinda Bozán dice Sí Sí Olinda Bozán dice Déjenlo a Tito Todo muerto Dice Déjenlo a Tito Sí Él quiere triunfar como cantante The Walking Dead Dice Y yo voy con el convertible Y los paragolpes llenos de gente Que voy agarrando Claro Porque yo voy cantando Y me voy llevando puertos Todos los que cruzan Bueno Así empieza la película Eso todo esto te lo contó por teléfono El Chueco El Chueco Sí Porque dice Esto está así ¿no? Entonces Ahí vamos Este es tu momento Sí Cruza Araceli con unos anteojos negros Ah Y un perro Y vos justo la tocas No Ah Y yo le toco bocina Y ella me mira y se baja los anteojos Y me sonríe Escucha Y justo paro Sí En la facultad de Derecho Ah Y está el negro soplando el rulero Ah Qué lindo Qué negro González Oro Ah Y le toco bocina con mi abortiti Y el gordo se saca el rulero de la boca Y dice Me dio cero alcoholemia Muy bien Vamos Nenu Vamos Y salimos todos en caravana Nenu ¿Vos decís que esto va a tener éxito? Esto es un gol del verano Olvidate Esto es un gol del verano En el Pargate Mar del Plata Bueno Los quieren a ver Está La vida de Maldonado Sí Los caminos de Santiago La vida de Néstor Kirchner Y La vida mía Qué lindo Que empieza así Bueno Ustedes empiecen Yo no la voy a ver ni en P El libro es de Florencia Kirchner El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Y después hay una parte muy linda Es muy erótica Que la hago con la tía Mirá ¿Con la tía de quién? Con la tía de Florencia Con la tía de Florencia Con la tía de Florencia No, le tiene que dar un papel a la tía ¿Alicia? Yo estoy en la playa Es linda esa escena Porque me dejan hacer, claro Estoy en la playa Y viene un tipo que vende chuenga ¿Sí? Y me dice La cacatúa es suya ¿Me puedo sacar a la foto? No, no, no Es un ser humano No vino conmigo Es un ser humano Y no, como se le paran todos los pelos Digo, no, es un ser humano Y me dice ¿Cómo era el que tenía la cacatúa? ¿Cómo se llamaba el detective Que tenía la cacatúa? Eh... Columbo El pelado ¿Columbo era? No sé No, Columbo 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 Es Columbo por el loro Sí, ¿qué tenemos? No, acá la pancita de Chayán Que por primera vez Pero sí, es un hombre grande ya ¿Qué uno va a tener pancita? Amo la panza de los hombres Y eso es panza Y eso es panza Lo mío es una buzarda Está tomando gaseoso Igual lo tuyo es una bufarda Pero el hombre prefiero que tenga rollos en la panza y no en la cabeza, corazón ¡Upa! Claro, muy bien Va para adelante Muy bien, muy bien Belén Es así la vida Va para adelante Belén, qué hermosas que sos Gracias mi amor Mirá la que le pide la foto al lado Es muy malo porque no perdona a nadie Dice ¿Quién? ¿La panza? ¿En serio? ¿Que le da todo? Si puede, ¿no? Bueno, a mí no me consta Pero me contaron Pero mujeres o hombres Mujeres Sí, está bien Pero es muy seductor Yo te voy a contar una cosa Decímela El día que entró acá Claro O sea, con dos pasó eso Con Ricky Martin y con Luis Miguel Y con este ¿Pero el negro? Sí Se ilumina la habitación Tienen una cosa los tipos De seducción Es como yo ¿Cómo la habitación? Se ilumina Se ilumina con su presencia Ilumina, iluminamos Había quedado las fotos Ilumina con su presencia Y los personales Había quedado las fotos En el momento Yo tenía de todo Ricky Martin Sí Montaner Después las vendimos No, no es el caso de Montaner No, no es que no me gusta Canta muy bien Pero no es un tipo que entras Y te seduce O te te ¿Quién Montaner? Es una rata Es una ratita No, es una ratita Es chiquito No, es una ratita Es chiquito Es chiquito Es chiquito Canta muy bien Es un gran artista Pero no es un tipo Que vos Ah, que te queda Es como el de que está la mañana Entende con el que se llama Que habla de bochi Ay, que tipo pelotudo No, no importa No importa, no importa Qué cosa Estás mirando las noticias Y dices Para vos, bochi Pero déjame de romper los huevos Sí Hablame de Se supone que Se supone que con eso Te acercás al que no diré No, te voy a decir una cosa Dime de qué alardeas Y te diré de qué careces No, no hay nada peor Le digo No hago periodista Pero te digo Yo quiero ver las noticias Entonces voy zapeando Llego ahí Veo a todos boludos Boludeando Lo que pasa es que es esta onda Que tienen ahora los productores De decirle a los conductores Que sean más No, no, no Todo el mundo me dice lo mismo Dice, no, me rompen los huevos y cambio No, no, porque ¿Sabés qué pasa? Vos querés que te digan Yo veo alaje Querés que te digan las noticias Veo que es C5N Vos, cada uno con su tendencia Vos haces ahí Le dije Mañana toco ¿Qué carajo me importa tu vida? La verdad que pobre pibe Pero no me importa tu vida Dame las noticias No me boludees No me hagas un circo Que no es gracioso Quisieron hacer ese nuevo periodismo Más cerca de la gente Exacto Lo mismo que hicieron con Nico Con el noticiero Nico Repeto Claro, él no tiene panza y voz No, pero odio a los tipos Que viven nombrando a la mujer Además La familia La bochi, la bocha Ojo con si viven nombrando a la mujer Lo que pasa es que es un estilo de noticiero Que la televisión cambió Y que tiene que ver con un noticiero Descontracturado Evidentemente no garpa Y el primero que lo hizo fue Germán Paulowski Que además de ser descontracturado A la noche lo hacía Lo hacía bien Porque informaba Estaba con remera, nada más Ahora es como un magazine Sí, pero no está bueno Germán El que estaba acá que no Que estaba acá después que nosotros ¿Te acordás? No Bueno Que conduce el IA Espiano ¿El Colorado? No, no, no Germán Paulowski Ahí te loco A ver, mostrámelo Eso yo le veo Digo, yo no tengo mucha experiencia Un groso, eh Sí, sí, sí No digo que no lo tengo ahora en la mente No, está bien No tengo mucha experiencia Pero si hay alguien Dentro de la tele Y fuera de la tele En la vida cotidiana Que vive nombrando a la mujer Y a los hijos Y lo importante que son para él Termina muy mal la cosa Lo termina garcando Sí Nadie te pone una moneda Porque dice nada Viste, el detergente Y la mano de este se ensucia Sí, hay como un grupete De gente así cool De las marquesinas Que van a todos los Son eventeros Van a todos los eventos Con el reloj Con las zapatillas Y pasaba con Ari Paluch Ari Paluch Todas las marcas le ponían plata Sí Porque ahí va a todo lado Todo el tiempo En todos los eventos Yo creo que tenía pegado al culo un banner Sí, sí, sí Si sacaba la foto de carne Salía con una marca de atrás Son eventeros Viste, van en zapatillas En jean En camperitas Todas las marcas Todas las fiestas Las tenía registradas Exactamente Todas Todas Y tenía dos por día Y cobra mucha plata Mucha plata Viernes 3 Te voy a entrar a tocarlo Gardel De Valentina Alcina Vamos todos Al Carlos Gardel Con Babi Para Valentina Alcina 42-08-8587 No van a verme de nuevo Es la única presentación en el año Así que aprovechen Vayan todos Viernes Tampoco me quieren ver Viernes 10 Club Centenario de Pergamino Las entradas están en venta En PC Shop O por sistema Platea 1 Ticket O llamando Al 6-380-2002 El sábado 11 Teatro en la ranchería De Juegos Allenos Porque son mis amigos Rivadavia 19 El teléfono es 46-31-222 Viernes 24 Teatro Sociedad Italiana De Morongo ¿Eh? De Morongo 46-28-0652 Le dijo a la comarsina Bebo Yo sé que tenés una casa En tal lado Sí te hizo, mirá Sí Así que Este verano Gualeguaychú 20-19 A los carnavales Mirá como me río ¿Te ves aspirina? Pues el olor de cabeza No, para nada No sé cómo tratar estas cosas ¡Ah! Babi Echecopal En Radio 10 En negro va la sangre este tipo Todo dice que no Entonces si sabe cuál es la verdad ¿Por qué no lo dice? Va la justicia y lo dice Acá está Luis Pedro Toni De visita en el estudio Una gloria Luis Pedro Toni Che, Luis 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 Estamos aplaudiendo Luis Luis Pedro Toni Una gloria de la televisión Está acá Hoy se cumplen 4 años De la muerte de Jorge Jacobson Lo recordamos a Jorge Vos fuiste co-equiper de él Sí señor Claro Lo que sabía de espectáculo Jorge Amigo La memoria que tenía Jacobson Es como Toni Había estado con todo Un profesor Con todo Luis Pedro un maestro Un maestro Y Jorge Bueno Fueron los últimos Vos también en economía Son los últimos que van quedando Viste Los buenos La gloria ¿Eh? Ahora que Te alcanzo el arma Lago Marcino le dijo A Bebo Yo sé dónde viví Ahora vamos a tener un espacio vacío Yo podría haber dicho Yo Yo trabajé Con grandes Con muy grandes Que fallecieron Y también conmigo Con Bebo Obvio Qué suerte que volvió Belén Belén es espontánea Resolutiva Ocurrente Tiene caja de sed Y es un Es un Lamborghini Sí Mirá el motor que tengo El que él la mamó de abajo Saludos para todos Gracias mi amor Mamó la carrera de abajo Menos mal que le dije el caño a Oscar Pero que ha mamado Belén No lo mamó nadie En nuestra carrera Brancatilla ayer Le echó la culpa al gobierno Por no terminar El hospital de Itiuzangó Siempre echándole la culpa al gobierno Pero nunca hablando de los choros Que dejó el gobierno Que él defiende Hola Babi Buen día Soy Mabel De Capital Laburo todos los días Y no No me representa Yo estoy en contra De la despenalización Del aborto Y creo que somos más Las que estamos En contra Lo que pasa es que no nos mostramos Hola Babi ¿Cómo te va? Tenés razón En todo lo que decís Tema de la suciedad Tengo una hija mía Que 16 años Estuvo fuera de casa Meses Está en la droga Mugrienta Pido volver a casa Vos no sabes La mugre que tenías Se junta con todos Mugrientos Con grafiteros El Estado no hace nada Lo único ¿Y qué crees que ha estado? Vos como padre mette una pata en el culo Y me encerrala Vete que crees que Seguís esperando que el Estado ¿Qué te crees que te crees que el Estado no es el padre? Vos la tenés Es tu hija Bueno se nos acabó el programa Este Nos queda un minuto nada más Belén ¿Te queda algo? Sí tengo obvio siempre Dice Para mí Babi no le creo nada a la Gomarsino Todo muy turbio Demasiado turbio No nosotros De que amenazó a B Vos le queremos todo Le queremos todo Si sale algo Ya más Todo esto se parece A la sonrisa de mamá Con esta cortina de... Si no te suicidás Te suicidás Escucha Soy malo vato que vos Ay Dios mío Bueno Chao 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 Chao